Bueno ya sabemos de esos weyes, así que... A ver, vamos a ver, este... La radio. La cabrón y las pastillas. Aquí está. La cabrón y las pastillas. Ahora se ve muy blanco, creo. Ahí está. Ah cabrón, se me trabó o qué? Se oye, el brain es main pelón. Egui, ¿ya lo estamos yendo más para allá? Se oye. Ey, esperenme, esperenme, esperenme. Egui, ¿ya lo estamos yendo más para allá? Se oye. Ey, esperenme. Egui, ¿ya lo estamos yendo más para allá? Se oye. Se oye. No tienen piedad por los viejitos, wey. No tienen consideración, wey. Jaime, vete a la verga directito, cabrón. ¿Por qué vienes al stream? ¿Cómo tienes el descado de venir al stream, cabrón? Después de que te estamos esperando como puta dos horas, cabrón. Para jugar, downless. Luego para jugar, overwatch. Luego para jugar, pinche backruns. Y de seguro. No, es que estoy comiendo verga, wey. Como siempre, cabrón. Como siempre. Lleva como tres horas el cabrón y dijo que vamos a ir a comer. Pinche backrun. Esto mentiró. Hasta la vez ya. Che duende verde a la verga. Te voy, hijo. Pendejo. Ay, qué pendejo. Puse bien, mala. Espérame, espérame, espérame. Se oye, no se apura. A ver. Ahora sí, hijos de la gran puta. Vamos. No estoy acostumbrado a no sprintear siempre, wey. ¿A dónde se fueron? Chis vatos, wey. Me quedaron bien vendidos. A la escalera, wey. ¿Para dónde más va a ser? No, ya sé. Pero después de aquí, después de aquí. No me dejaron ni pinches pastillas, ya. Pinches morros mierdas. La verdad no, wey. Chis vatos, wey. Por eso se los ha chingado el monstruo. A la verga. Ichi viejita y pitbull a la verga. Ok. Entonces es, ¿se los digo? Sí, 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 sí. Nada más en el último... Es dos. Dos, ajá. Cero. Cero. Ocho. Corchón. Y cuatro, va a ser el último. No, 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 no. Es... Tres. Es seis. Seis. Seis, 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 seis. ¿Seis? Seis. Ah, cabrón. Chema tú imbécil. Pues iba a armar un número, pendejo. Ya los vi. ¿A dos? Bueno, no me acuerdo, wey. Se lo está gritando por el momento. No me lo... Dos, 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 dos. Ajá. Dos. Ajá. Eh... Cero. Ok. Si lo dije así, wey. Ocho. Seis. A cabrón. Que no es seis, wey. Y que haya cambiado. Oh, oh. Vierda. Dos, dos, ¿qué? Dos, cero, ocho, seis. No, es ese, wey. Dos, cero, ocho, seis. What? Seguro que estás poniéndolo bien. Vale, Agner. Qué. 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 Creo que puedo bajar, creo que puedo bajar, creo que puedo bajar. Ximen, ximen, ximen. Ay, bueno. Qué chato, wey. Lo estabas poniendo mal, echando babón, wey. Qué chato. Te has ido al infierno. Es más, ya estábamos en el infierno. Ahí está, wey. Ahí vino. Viste, wey, no. Ay, no me quedo, wey. No surjo, luego existo. Ándele wey ¿Qué te vas a decir primero? Ya se me olvidó Pito Comes a la verga Eh, dijeron mi pinche flash, perros Ya nadie se toma en serio el pobre juego a la verga Primero no, hay que tomarlo en serio Para darle ambiente a todos Me va a cagar de susto wey dos veces Y te ves a la verga Pero puga, ya sabemos a dónde ir Pues la neta no wey Sabrás tú pero yo no Es cierto Imagínate que vueltas atrás y dices el perro humanoide Ay pede, ya no le tengo miedo El perro humanoide, la verga Ya no le tengo miedo a esa madre Ya no le tengo miedo wey I'm still standing Ahí viene, ahí está, es el cassette Déjalo como modo como Risas, risas, risas Ay cabrón, creí que ya no me iba a dar miedo Pero sí me dio miedo Jajaja A la verga Chúpame un huevo hijo de la gran puta Jajaja A la verga La concha de tu puta madre Dele, 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 dele mole Muévele 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 Ya está sanada wey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Brown Thank you for the follow bro Hello bro Oh hi bro Acá está risas Acá está risas, sí ¿Cómo estás? Te escucho el perro, sí está risas Hay que ponernos en la luz, en la luz Ah ok, a ver Vamos a cerrar esta puerta wey chingueso Ahí está, no mame ¿Para otro lado no? Para acá, vamos a ver ¿Para dónde era wey? Para otro cuarto, para otro cuarto, para ese cuarto Pero está el son risas ahí Hola bro, yo también Ya se fue risas Para acá está el cuarto, cuarto radioactivo ¿verdad? Sí mole, pero podemos subir esto Es un vuelo último El perro anda arriba, el perro anda arriba Ay cabrón, no, no, no Eso sí me da miedo wey A su madre No, no, ya bajo, ya bajo, ya bajo Va un derecho ¿no? Es, es derecho Porque el cuarto... Ay me sacaste un hijo Me sacaste un puto pedo de la cola la verga Me sacaste la pinche caca la verga Ese wey La mano, tengo la mano Wey, ¿dónde era donde encontramos el... O el reloj? Porque era matazoso Ah, no, eso no sé Me escondí por accidente Pendejo Aguas, aguas Eeeh Aquí van a dar el pinche... Es el alambres, es el alambres de púas ¿Está aquí? Ahí está, ahí está el alambres, ahí está el alambres, ahí está el alambres Corremos aquí derecho, para la izquierda Sí A ver, a ver Corremos para la izquierda Sí wey Una, dos Ah, ¿ya no está ahí verdad? ¿Ya no está ahí? Sí, para allá decía Espérate, espérate, no corres tanto, no corres tanto, no corres tanto, que el perro está cerca Vamos a poder correr pronto El risas, el risas está triste El risas, el risas está triste El risas, el risas Ayy Ibas a tener que quedarte ahí wey Hasta que se vaya Un hijo enganchado de rock nacional dos horas a la verga ¿Qué dijo? ¿Qué mierda? Los backrooms de la vida real a la verga Vamos a desparar la moneda de Shrek, bro El Shrek to la verdad Ay, despararlo a la verga ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo el perro, tengo el perro Tengo el perro Madre ¿Dónde está? Conmigo, el perro está conmigo El perro está conmigo Eh, el pasillo Ya se va, ya se va El perro ya se va Oye, el pinche de sonrisas es mi pinche campero a la verga Sí, el risas te lo quedas viendo, el risas te lo quedas viendo ¿El perro? El perro No, el sonrisas El perro está conmigo, el perro está conmigo Ah, ok Por el pasillo Vamos a ver que viene a esta puerta Ok Ah, aquí está el código, ¿verdad? Que no sabemos cuál es todavía Una papa Ocupó pastillas, bro No tenía una Me la chine Oh, bro, what the fuck Oh, come on, bro No le cierres de porque no vamos a ver dónde es ¿Prayan? Mándeme Ahí viene creo, ¿no? Aquí en el cuarto Ahí se escucha algo Sí, tal No sé si está todavía Estamos en el cuarto de los lockers, wey El sonrisas ya no está en el pasillo por si quieres venir Aquí está el perro, cabrón ¿Escuchaste el chiflino? Ahí viene el perro, ahí viene el perro, ahí viene el perro Escúzate, escúzate, escúzate Ay, cabrón No, ya no está ahí, ya no está ahí O sea, ya no está contigo, ahora está con nosotros Por si quieres acercarte Pero, turcha, porque te lo vas a encontrar en el camino lo más probable Ah, su madre La gran puta La gran puta Mami, soy un marco Se va conmigo, parece al Gollum, wey Sí, wey, sí es cierto Está conmigo, está conmigo el perro Salimos, a ver qué pedo Sí, ya salí, ya salí Si no está conmigo, entonces quiere decir que siga ahí Está el sonris, está el sonris El perro ya no se ve, pero sí está el sonris aquí Ya se fue, ya se fue sonris El código ya te lo sabes No, el código que ya no sabemos es el de las futuras No, pero cambia, cambia de todas buenas No, 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 no Es aleatorio O sea, ya te sabes cómo descifrarlo Eso nunca cambia, pero el código sí cambia Brian, ¿cálleno para estar juntos? Nos vamos a separar la noche Ahí está, ¿cállate? A ver, no sé por dónde fue el perro Ok, voy a caminar para acá ¿Dónde estás, vi? ¿cálleno? Vamos para acá Ah, que hay otro locker en caso de que esté aquí el pinche sonriso Ah, ok, ocupamos el martillo Tenemos que ir al cuarto de los, de los cuerpos ¿Dónde están los cadáveres? Cuidado que aquí ya está el sonris No mames, está el... ¿Perro? El alambres, el alambres, el alambres ¿Alguien se acuerda dónde estaba el cuerpo, el cuarto de los cuerpos? ¿Dónde estás, Kevin? Sí, estaba por el inicio, creo que más o menos Ay, cabrón El alambres está por donde estoy yo, eh No sé si está en el pasillo Chiqui, ¿dónde estás, güey? Creo que por aquí anda el perro, ahí se escuchó la alcantarilla No la alcantarilla, los ductos Hay que irnos de aquí, güey, nomás andamos valiendo, verga Pero cuidado que puede que esté el perro por aquí ¿Vas a venir? ¿Kevin? ¿Para allá? ¿Dónde estás tú, güey? En el cuarto donde estábamos, en el... ¿Qué haces ahí, güey? Pues no puedo salir porque aquí están los tres güeyes ¡Ay, no mames! Aquí está el alambres Aquí está el delay del alambres Acérdate que se pone roja la luz El alambres está ahí, güey, ahí está, aquí está el alambres ¡Oh, oh! ¡Ay! Se abrió la alcantarilla Aquí estoy, güey, aquí estoy, güey, aquí estoy Sal, sal, sal... Sí, ya, mame El sonris, ¿verdad? Sí Brian, estoy en el pasillo... Ah... Brian, estoy en el pasillo... ¿Moriste también? No, güey, aquí estoy ¡Deja de abrir la puta puerta! Es para saber si viene el perro Para saber para dónde correr ¡Ah, como chingan los putos fantasmas a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tengo aquí el puto sonrisas Y ahí viene el alambres conmigo ¿El alambre, güey? No, pero que diga el alambre Ya, ya fui, ya fui, ya fui Tengo al sonrisas y también al pinche perro está gruñéndome aquí al lado Brian, ¿puedes venir? No Estoy en el pasillo Tengo el alambre aquí Tengo el alambre aquí Tengo el alambre aquí Tengo el alambre aquí en el cuarto En el cuarto Voy a encontrar el lugar Espérame ¡Vámonos! Agua así, Kimin, que aquí están el alambre Creo que se fue Ok, ya estoy aquí en la esquina Creo que ya se fue, eh Voy a abrir la puerta para si quieres pasar Para acá Brian, da la vuelta a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Saliendo ya a tu derecha Aquí, aquí Ah, ya, ya reviviste aquí Sí, ya ¿Dónde está la puerta blanca? Ah, no sé, güey ¿Quién se murió entonces? El Kevin, el Kevin, el Kevin Agua así, por aquí anda cerca alguien, no sé si el perro o el de los alambres Y se está poniendo oscuro así que también el sonris Acuérdense que aquí nos mató el sonris Ah, está saliendo humo del ducto Es el hogar de... De los radiactivos Sí, el radiactivo Güey, si nos sale el perro atrás vamos a ver verga porque vamos a estar acorralados ¿Nos vamos de aquí? Aquí no hay nada ¡Ay, el sonris, 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 sonris! Vamos, 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 vamos Bueno, vámonos de aquí, güey Hay que encontrar el cuerpo de los... El cuarto de los cuerpos No te das tu estamina, güey Anda el perro cerca se me hace ¿Listos? ¿Para dónde está el cuerpo? El... Cuerpos, le voy a poner cuerpos Le voy a decir cuerpos nomás Estaba por acá, estaba por acá, venga, venga A ver, ¿qué hay alguien? ¿Qué hay alguien? Ay, si no me equivoco Estaba por acá Luego era... ¿Para dónde, güey? Ese güey es bien ver, güey, ese güey es bien ver, bro ¿Seguro que aquí no había nada? Aquí sí se ve como que hay algo ¿Hay luz roja en aguas? Pero pues puede que sea aquí, pero puede que sea aquí y todas maneras Aunque pasemos rápido o... Aunque no nos quedamos aquí ya Aguas... Andar algo cerca Aquí ha de ser, aquí ha de ser, eh Creo que... Creo que sí es aquí, creo Creo que es la entrada, güey Ah, sí es cierto Pues vámonos de aquí El vagabundo debería de ser un monstruo Vayanse a la verga Si mi mono está bien guapo, güey No lo discriminen por ser un vagabundo Es el más valiente de todo el grupo Sí, güey, es la... Es el pilar Ay, 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 sonris Digo, alambres, 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 alambres No, me ganaron Me ganaron Me ganaron, me ganaron el pinche locker Pinche, no tu mierda, me voy a morir No tengo zamina No tengo zamina No tengo zamina, no tengo zamina Pura verga, me temo atrás Ay, cabrón El hijo de su puta madre Lo dejaron sin casillero al cabrón Me caguen los calzones ¿Aquí, güey? Ay, que viento, vamos a ver A Brian, ay, ay, ay ¿Dónde están alambres? Aquí lo tenemos Ahí está bueno, vamos a ver Este es mi locker No, ya no, güey, regate bien adentro Quiero ir a Brian, ay, 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 ay Ahí está, Brian, ya lo vi Está aquí, está aquí Enfrente de mí, enfrente de mí Enfrente de mí, ven, acá, acá, acá Ven, güey Sí, imbécil, ya sé que está enfrente Pues para que no... Porque estás más cerca de tú, güey Ay, ay, ay ¿De qué viene el chiquillo y caballero? Güey, vamos de aquí, güey Por la orilla, por la orilla, por la orilla Ahí viene Ahí viene el pinche... Ay, creí que era el perro, güey Vamos, vamos, vamos Vámonos por aquí Ahí está el espejo ¿No será aquí el corte de los...? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Oh, claro que sí, por acá, ¿no? Aquí no está looteado, así que puede que sí Ay, espérenme, no paro Tengo algo que se llama clock sans... Ah, manecillas Ah, son las manecillas del reloj Güey, hay que ir por el reloj, güey Hay que hacer así Sí, sí, sí Vamos de una vez Ahorita que te vayamos a acordar dónde es Vamos, pues Calibran, tú los tres Calibran Ay, no más hay leche o agua de almendras A no sé qué verga sea Hijo de pánico, güey Aquí está el pinche alambre de púas Vamos, que van cerca el de los ductos Esto es el lugar de la llave Verga Ah, güey, huevo, la cinta de video O sea, ayer no la encontramos Güey, qué pedazo, madre Parece para el... Ay, tengo ganas de ver una película de miedo Parece la puerta al infierno, la verga La hora dice 7.40 La hora dice 7.40 La hora dice 7.40 7.40 Acuérdense, 7.40 Ey, pues vamos a ponerlo en el cassette Sí, sí O lo de los dos El del reloj o el cassette Pero uno ya, vamos Vamos, L Sí, el que nos encontramos primero El que nos encontramos primero Vamos Ay, qué mirada es ahí Qué mirada es ahí Qué mirada es ahí Ay, cabrón, por ahí no me da Cálcer, vero Jajaja Apaga la luz, apaga la luz Ahí viene, ahí viene La luz Verga Sí, güey, hijo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Estamos acorraladísimos Estamos acorraladísimos, cabrón Escúndete, escúndete No nos queda otra, no nos queda otra Agáchate En la esquina, en la esquina No mames, no hagas ruido Güey, no tenemos escapatoria ¿Qué pedo? Que los Que Dios nos bendiga ¿Me asomo? Sí, güey, a ver Ahí está, está al fondo Está al fondo Pero no nos está viendo No nos está viendo Cáncervero Que nos protege, Cáncervero ¿Dónde están? En el pasillo de la puerta roja Puerta roja, puerta roja Onde nos encontramos el cassette Chiflen Ay, mamá Ay, mamá ¿Me escuchaste en el juego? Sí, güey, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Kevin, estoy por acá Dale, lo ve y habla A ver si te escuchas A ver, habla Brian, habla Kevin, ah, perdón Perdón, perdón Kevin Ah, sí, te escuchas No, ya volvimos, verga Corre, 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 corre Que te pegue, corre Que te pegue, corre ¿Cómo, verga? ¿Cómo, chingado? Ya encontré un locker Ya encontré un locker Ya chingué Ah, sí, te lo chingaste Tú, pero Corre, cabrón Pues te dije Yo te dije Corre, cabrón Es mío, es mi locker Es mi locker Corre, pinche cáncervero Ya, mamá Ya va a pasar perro Güey, ala, ver Qué bueno que me escondí, cabrón No, ese es mío, puto Te he quedado con mi pinche locker No, mames No, mames No, me voy a morir Me voy a morir Ay, cabrón Dilo el perro, güey El perro Te mató el perro Qué río Chimón, está el perro Ahí, Kevin Por ahí está el perro No, no me voy a morir Hasta que Hasta que ustedes reígan Y los muevan De ahí a la verga Estoy tocado, güey Ni siquiera tengo oportunidad De correr De que me peguen Y que corra Toma, tenés unas pinches pastillas, Kevin Bestia, güey ¿Alguien sabe si anda algo por aquí, por donde soy yo? Ah, sí, escuché las paisadas del perro Y también anda el alambre de aquí Ya lo escuché Ya lo vi pasar No, estoy jodidísimo, cabrón Anda aquí el perro, güey A lo mejor y me muero Porque me está lentiendo muy rápido el corazón Oigan, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Estamos en un locker, no? O el Brian, ¿no? El Brian ya se despegó Como un pedro, güey ¿Estás muerto, Brian? Sí, güey Se dijo, deja que te guarde el perro Para que hagan bros Ese perro no No es normal, güey Ese güey es un pinche mutante, güey Eh, güey Quiero salir, pero sé que andan aquí Se escucha el perro ¿Puedes pasar por donde estoy? A ver si está por aquí Porque me ando muriendo Ahí sí, ¿te acuerdas? Oh, el Brian Ah, no, se escucha aquí bien cerquitas, cabrón Fuck Ah, ok Gracias, gracias Vamos a buscar lo de Ya chingue Vámonos de aquí, vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque aquí está muy contesteado, güey Aguas, está cerca Vámonos, güey, vámonos Fuck it, fuck it, vámonos ¿Sí es para acá? Sí, es para acá Vamos a buscar lo del cassette Por eso, pero para acá está Creo que es la salida ¿Aquí? Ah, ahí, 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 ahí ¿Es ahí, no? ¿No es aquí? Sí, 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 para que se mueva el reloj No puedo entrar, güey Ah, estabas fuera de ahí Eran las 7.40 ¿Tú tienes los dedos o los agarro, los agarro, los agarro, los agarro, los agarro, los agarro Tengo yo, yo los tengo, yo los tengo Fuck No los puedes usar ¿No? ¿Seguro? Ah, cabrón Ah, no, sí Me reyeron 7.40, acuérdate, 7.40 ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el, en donde está el caballito Dónde está el alambre con el caballito Estamos en el reloj No mames, para saber dónde chingados ir Ok, pero ahora ¿La pusiste a las 7.40? No A ver ¿Le pusiste a las dos manecillas o nomás una? Ah, tienes que agarrarlo de aquí atrás Oh, ¿de aquí se mueve? Oh, qué mamá Oh, sí, yo te digo, yo te digo Oh, te sale a ti la hora ahí Atrás ¿No? No Creo que vas a tener que moverlo poco a poco y fijarte Fíjate si la moviste o no pudiste moverla Porque para mí no se ha movido nada Ahí viene esa madre, creo ¿El alambre? No sé, algo El alambre lo tengo yo Es que cuando late el corazón rápido no sé qué sea, güey Pero anda algo cerca Ese es el alambre Ese es el alambre No, para el otro lado Dos para el otro lado Una más Sí, güey, sí, sí Toda chiflar por sí Una más, Kevin, una más Ok, ahora mueve la otra si puedes En el 8 si no me equivoco No, en el 9, en el 9, en el 9 Ah, ok Dale más Más Para el otro lado Para el lado que sea Pero tú Un poquito más Dos más Dos más Una, ahí Ahí debe ser ¿Ahí? Sí, ahí debería ser Sí, no sé Son las 7.40 Si no me equivoco Sí, en las 6 ¿45? Ay, qué pendejo Si es cierto ¿La mueves? ¿O la muevo? Porque yo no sé cómo Uno de regreso Nomás en el grande No sé por qué me tripí Piense que las Ah, es para el otro lado Es para el otro lado Ahí, no De regreso una Para arriba Ahí, mero Ahí Ahí está Ya sonó, ya sonó A ver, voy a salir Ay Dime si se puede pasar Dice ¿Habes visto un lockpad? 30, 26 30, 26 30, 26 Voy a notar en mi chat Ah, no me deja Bueno, en tu chat, en tu chat 30, 26 Ah, 26 Es el rojo, ¿no? Donde está Sí, sí, sí Creo que es igual El locker ese Ok, pues vamos a buscarlo Brian, ¿dónde estás? Ya encontramos el código del locker Ay, sorry No, 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 no Estoy acá en la luz Yo estoy en la luz Estoy ahí donde Estoy cerca del puerto ¿Dónde es que? Ok, sí, pues Es complejo Ey, vente, 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 vente Ay, que hay luz Ay, que hay luz Ay, que hay lo que es Ay, que hay lo que es Ay, cabrón Ay, 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 ya me escondí Cierre que estaba Atrascito de mí, güey Estaba nada de mí A su madre No mames No mames Por un poquito Dije Ah, ese era el Kevin, güey Que me voltee Y ese cabrón ahí Me caen los pinches calzones No mames Exacté conmigo Exacté conmigo No mames, tengo el perro Yo tengo el sonrisos y el alambres Pero creo que ya se fue el alambres Uy, yo tengo el perro Uh Yo aguanto todo Menos al puto perro Ese, güey Me da un chingo de culo Estoy en el cuarto donde hay muchos lockers ¿Sí saben cuál? Ok, ya salí El cuarto que está como que bien abierto Hay un chingo de lockers Estoy ahí Ya, creo que ya te vi, güey Ah, ok, sí, sí La lámpara es la señal Oye, el pinche radio para qué será, güey Ahí está, ya encontré la de esta La de 3026 Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Estoy usando el radio ¿Alguien me escucha? ¿A través del radio? ¿Por dónde? Pues escucha como radio Escucha como radio A ver, habla Ponle la R y la V y habla A la R para sacar el radio Y la V para hablar Era 3026, ¿no? 3620 Ahí está Let's fucking go Voy a cerrar la puerta A ver, no me quiero morir Hombre, no sé si sepas dónde estamos, hermano Pero estamos muy... Estamos en el cuarto de los lockers Eh, güey, me dieron unas pinzas Así que... ¿Tweezers? O... Me dieron ¿De cuáles? ¿De las que cortan o de las que aprietan? De las que cortan, güey Ah, ok Me dieron unas pinzas Y... No sé qué sigue, güey A ver Vamos al cuarto de los cuerpos, güey A romper las pinches macetas Y de ahí vemos qué hacemos También tenemos que ir al cuarto de los cassettes Si encontramos el cassette También lo ponemos Esa madre está por la entrada, si no me equivoco ¿Cuál? El de los cassettes Ah, ok Se escucha un grito Se escucha un grito Con la gente gritando a la vez Qué cabrón Ok El compas, güey A ver si puedo hacerlo Brian Hermano Se voy, se voy Ok A ver No, no, no No me digas que el perro No me digas que el perro, por favor Eh, güey, acá está otra vez No me valió, güey Yo solo me metí, cabrón Yo no sé qué viste Pero yo solo me metí a la verga No, mames ¿Qué era? ¿Qué era? Eran risas, güey Ay, no mames Si el risas no nos ponte la luz y ya, güey Eh, güey, luego que se te puede aventar, cabrón, güey Eh, güey Me siento que estás troleando Ya es el perro, güey No te lo juro, güey Guachas, hasta aquí se mira la cara, güey Oh Sí, aquí en este cuarto siempre se aparece de puto Pero... Úsale, úsale, perro Órale, cabrón Úscala, úscala Cambio, compañero Tenemos un risas en el movimiento Tenemos un risas en el movimiento Ya se fue Eh, se ha retirado, se ha retirado Lo asustaste, lo asustaste Vamos Es el radio, güey, es el radio A lo mejor hizo paro Sí, güey, yo creo que es el, el Todavía no lo parchan, güey Es un bug No, no, no es un exploit Es un exploit Aquí no abre nada Es el corte de las macetas, ¿no? Creo No sé Hay una leche, güey Por si le quieres agarrar Yo sí, güey Nunca sobra esa madre Ah, güey, el alambre sabe estar cerca Se puso la luz roja Sí, sí, sí Vámonos de aquí, güey, vámonos de aquí Y cuidado que aquí ha de estar el perro tal Alcantarilla abierta Digo, el ducto La madre La puta que me parió La madre, la madre ¿Dónde te piste, güey? Acá, acá Ahí en el brain, ahí en el brain Brain, el brain, el brain El pelón, pitbull, pitbull El pelón del microfón Acá está dentro del alambre El alambre está ahí adentro Tenemos un pelón de microfón Tenemos un pelón de microfón En la zona Identifíquese, por favor Identifíquese A ver, pues Tenemos que ir al cuarto de radio O al cuarto de los cuerpos El cuarto de los cuerpos Está ahí, güey En ese Está acá, güey A ver, ¿qué le ven? Ahí está el alambre Ahí está el alambre Ahí A lo mejor ahí se fue A lo mejor ahí se fue Nos podemos fijar Podemos fijarnos Y si nos corremos Como pinches loquitos A la ver Como brujas espantosas Como brujas que les aventan piedras A la ver Ay, sigue 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 Cáncerbero Ay, sigue Estoy en el cuarto del espejo Yo estoy en el cuarto del espejo ¿Lo siguió? ¿Lo siguió? No, no No, no, no Seguro que no lo siguió Ese hijo, cántale ¿Qué? Ah, el risas A la luz Nomás pongas en la luz Puta madre, güey Ay, ay, ay Cáncerbero, cáncerbero Ay, ay, ay Voy a morir Voy a morir Auxilio 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 Ándele, ándele Ay, encontré la radio Encontré la radio Está aquí a la vuelta Está aquí a la vuelta Cuál, ándele cabrón Ah, le hirvieron Sí, voy a morir Ni bueno, no puede hacer nada Ay, eh Voy a perder la radio, güey Por andar corriendo Toma agua, toma agua Toma agua, toma agua Toma agua No puedo morir No puedo morir Soy un puto trajero de este juego A la madre A la madre ¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí tengo el alambre Ay, quería que el perro Lleva a llorar Ok, todo bien, todo bien Ok Si no mal recuerdo Corrí por aquí Oye, ¿me pueden seguir? ¿Dónde está la radio? Ven, güey, ahorita No, ahorita A ver, ya se escuché El de locker Fuck, creo que ya lo perdí, güey ¿Quién tomó agua? Yo Chiflé para que me escuchen Creo que está para acá Está pasando el espejo, creo Ah, ven, 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 ven Aquí está, aquí está, aquí está ¿Tú traes la radio? ¿Tú traes el cassette? Ah, sí, sí, sí Date, güey, date En la radio un corte Ay, hijo de puta ¿Estás listo para ver esto? Vente, Brian Ey, pero hay que esperar para allá, ¿no crees? Bueno Pinche Brian, güey, siempre te pierdes Ya le puso el Kevin, güey A ver, hay que ver El hijo de puta Pon atención Pon atención Ay, la alambre está cerca Sí, lo tengo que ir conmigo Toa chifler Sí, pero aquí tengo el picho ¡Abre! Malcom Fisher F por el No sé, güey, ¿era desde el principio? Sí Ah, no A ver, le sacó los dientes Marlene Williams Brian, ¿estás aquí al lado, ah? En el cuarto de al lado Ah, es el que le... Ah, aquí es el Brian Le quitaron los dedos Ah, pues son los... Tenemos que encontrar todas las piezas Seguro de sus cuerpos, güey Ya, ya... La mano Yo tengo varios dientes Yo tengo la mano y la nariz Ah, cabrón ¿La apagaron? No, no, no Yo no lo pegué, yo no lo pegué Uh A la verga Ya reprendí A ver si... Los dientes Ajá, yo tengo los dientes Nos falta el pie, ¿no? Creo El pie lo tengo, lo tengo yo Yo tengo el pie también Yo tengo el ojo El dedo Y la oreja Yo tengo los pies No, la apaguen, la apaguen El pie, los dientes El pie, los dientes El pie, los dientes Los tengo yo Sin pie Ajá Y se apaga ahí, ¿verdad? Sí Yo creo que tenemos que levantar los cuerpos y ponerles Ah, sí, es cierto, güey Bien pensado, a lo mejor y sí A lo mejor y sí Pues vamos de regreso al cuerpo Al cuarto de los cuerpos Ya sabemos más o menos dónde está Ay, cabrón Creo que viene Anda aquí, sí, anda el alambre ¿Qué es por acá? Por aquí, el del medio, el del medio Dale aquí a la derecha A la derecha, ¿no? ¿Aquí? No, creo que no hay mucho Por acá, por acá ¿Dónde era el cuarto ese? A ver, por aquí, por aquí, por aquí Era... este, este, ¿qué es este? Aquí, aquí, aquí Será que yo encontré... ¿Dónde estás el código, no, McRae? Sí Cubran, 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 cubran Ok, yo se lo pongo Creo que viene perro, creo que viene perro ¿Dónde era ese? Sí, sí, sí Ah, ahí está Ok, tengo el martillo ¿Alguien quiere leche? Se burla ¿Les faltan pastillas? Ah, a ver si no para agarrarlas Pero bueno Deja, aquí dice la nota Ah, eso ya Ya lo sabemos Vamos a ver qué pego con lo de los Las partes de los cuerpos A lo mejor y podemos poner algo Sí, porque dicen los nombres Hay que ponerle Hay que ponerle las partes Te lo tienes que memorizar, güey Te lo tienes que memorizar Marlene Williams era el primero Y no me acuerdo Qué era lo que le faltaba Busquen a Marlene Williams Ok, guacha Podemos estar adivinándole De todas maneras, más o menos A Marlene Williams le faltaba una pata ¿Dónde está? No, no era la pata Esa era la última, ¿no? Aquí está Marlene Williams Aquí está Marlene Williams ¿Cómo andas, bro? Ok Ok ¿A este güey le tenemos que poner la pata? No sé Era la morra, güey? A la morra sí era la pata Aquí está Marlene Williams ¿Alguien tiene la pata? Pues ponle la pata Yo no tengo, yo no tengo Ponle la pata Cállale, cállale, cállale Va a estar cabrón Porque con qué nos equivoquemos En una Se me hace que ya no va a funcionar A la verga la pata ¿A cuál? El primero es el de los dientes, ¿verdad? Pero no me acuerdo Cómo se llamaba, güey Güey, y si vamos a ver el cassette Primero, güey ¿Pero no era el pendejo? El monte agarro mi pata, güey, de vuelta Agarra Ahí está, güey Estamos jugando Backrooms Es un juego que Salió hace poquillo Y se la neta de esa perro Tengo hardcore Donde, güey, estoy silenciado Porque llegaron mis zapas Y mis perros están gritty, gritty Hay que recordar nuestro Aquí está Se escuchó algo Cuidado Está cerca el alambre Ay, 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 ay Cáncer, güey, cáncer, güey, cáncer, güey Viene por mí Va a morirme Creo que me voy Estoy en cuerpos, estoy en cuerpos Cállate, 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 cállate Yo aquí estoy acá, güey Voy a aprovechar y ir Voy a aprovechar y ir a ver el cassette Chingueso Ok, sí, nos puede decir, de hecho Bien, bueno, ok, ya estoy acá Puta madre Pelón del micrófono, por favor, avísanos El nombre del primer individuo Malcom, Malcom Fisher Malcom o Michael No, Malcom, Malcom Fisher Alguien de ustedes tiene dientes Yo no Apenas de eso Alguien tiene, alguien tiene dientes Ay, yo tengo los dientes Pinche el roso No los dos hubiera dejado A ver, el que sigue, el que sigue Marlene y Williams Le faltan los dedos Los dedos ¿Quién? Marlene Williams A la que le ha puesto la pata, güey A la que le ha visto Aquí, aquí, alguien tiene dedos Saludame, saludame a Miguel Díseme Jaren Te manda saludos Que rollo, Jael, que rollo Saludos, perro Aquí anduvieras, güey Comparte una PC Sí, los dedos Los dedos Los dedos, ok Ok, acuérdense Malcom Fisher Le faltan los dientes Malcom Fisher dientes Déjale escribir tu chat Ah, que peligro ¿Qué es por el solo, Eduardo? A esta le digo Eduardo Porque su nombre No sé por qué Ahí está Le puse así Lo puse en tu chat Que para recordar Chad Johnson Chad Johnson Le falta la pata Es el que le falta Chad Ah, ok Chad Johnson Ok ¿Y a quién le falta la oreja, güey? Malcom Fisher ¿Qué le faltaba? Los dientes, ¿verdad? Simón, Malcom Fisher Le faltan los dientes Aquí está Malcom Fisher Es que creo que son dos partes Del cassette, güey Ya ves que se para Chad Johnson está aquí, güey Es el que le falta, ¿qué? La pata, la pata, la pata No tenemos casi nada, güey No creo que deberíamos Ah, ok No creo que deberíamos dejar las cosas ¿O sí? ¿No crees que se las lleve Quien se las quitó? ¿De nuevo? No, que se varía de las cosas Pero, Kevin Cuidame, cuidame, cuidame Sí, a lo mejor sí Me voy a cargar Tengo al puto Alambre de acá La perga Entonces, ¿a quién le faltan? ¿A quién le faltan la oreja, güey? No, es que no dije, güey Es que acuérdate que son como dos partes O varias partes del cassette, güey Sí, las que ha dicho hasta ahorita Creo que son las únicas que salen, ¿verdad? Me imagino A ver, entonces ponle... Vamos a tener que encontrar otro cassette Yo creo, o algo así Entonces, caele, Brian Y ponle lo que tú tienes, güey Vamos a ver si no me mata el pinche ¿A cuál era? ¿A el...? Ah, pues yo puse Malcom Al Malcom le faltan los dientes Malcom Fischer en los dientes Ya sé, está bien cerca, güey Ah, yo sí me había tenido sacado un pedo Cuando miramos Ahí viene, ahí viene el pinche pelón del micrófono Malcom... Creo que estaba... Casi no me equivoco, a ver No, este es Chad Este es el N ¿Dónde está Chad? Aquí, aquí, aquí Ese aquí ¿A ese qué le tocaba? La pata De la pata Malcom, aquí está Malcom, aquí está Malcom Los dientes, ¿no? Ahí se voy a ir a los dientes Sí, no Fischer, sí Ahí se quebró un... Ok, entonces si avanzamos, si avanzamos, si avanzamos El vidrio, el vidrio, el vidrio Sí, es cierto, el vidrio Hay que... Está por la entrada, está por la entrada Por donde está el cassette Cali, cali, cali Venga, 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 venga Pinche cali ¿Pasó? Se rompió el vidrio Ok Pero porque tienen que juntar como... Juntar sus partes No se supone que tienen que escapar Sí, pero como... Son como fotos Son como pinche... Ajá Y eso nos va a sacar De aquí Por aquí, por aquí, por aquí Trucha, güey Ah, cabrón Ah, acá, acá, acá Ah, es acá What the fuck Es aquí, es aquí, es aquí A lo mejor ya ni se ve el pinche espejo, güey Yo me puedo identificar con el... Con la tele Donde estaba la tele Ahí estaba atrasito el pinche... Oye Ay, ahí el perro Perro y sonrisas Corre, corre, corre Perro y sonrisas Aguas, pero ahí había algo importante, güey Había una palanca Es que ya estamos héroe Guardense, examina Guardense, examina Porque ahorita vamos a correr Como pinches loquitos Güey, el perro no es cierto De que según lo intimida Cuando lo ves No mames Porque ponen esa información Sin inicio de nada Aguanta que no corres De que se la coge 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 De val de verga este camarada Ahí está el perro y el sonrisas Cuidado Trabajamos que jalar esa pinche palanca, güey Era por aquí Sí, era ahí Date, date, date Ok, una Dos, tres Hay tres, hay tres Son varias, creo que no es al mismo tiempo Acá hay otra Está prendida, está ya No dejen que me maten, por favor Esta no me deja subirla Ok, vas ¿Qué? Dice que hay Muchas palancas, pero solo se pueden levantar Tres al mismo tiempo Solo se pueden levantar tres al mismo tiempo Acuérdense ¿Tendremos que levantar las correctas o qué? O sea, las específicas Este es el cuarto que está atrás del espejo, ¿verdad? El pasillo por donde entramos era donde estaba el espejo No entiendo esto de las pinches palancas, güey, neta Venga, 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 en el final, venga, venga Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, güey? Aquí hay una puerta ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá? Acá, espérate, espérate Yo chiflo, yo chiflo Anda Me se la come Ok Tenemos que abrir esa puerta con esas madres Dice que nomás tres se pueden levantar al mismo tiempo, güey El pedo es, ¿cuáles? Tenían color, vi una azul y vi las rojas A ver A risa, 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 risa No, a luz, solo ponte la luz, solo ponte la luz Solo ponte la luz A ver, este, jala una palanca, la que sea, güey A ver Este es verde, este es verde ¿No pasó nada? Yo voy en la azul No, ahorita hay que jala Ah, ya, ya, se puso en verde un azul ¿Jalaste el azul? La azul, güey, la azul la puse Ok, a ver, jala otra, güey Bajé la verde, la bajé, bajé la verde ¿No cambió nada? No, no, no Entonces han de ser las azules Han de ser las azules, lo más que tenemos que encontrarlas, ¿no? Me imagino A ver, vayan jalando las palancas, güey Yo les digo que se ponen verde, güey Ok, 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 ok Ahí está, ahí se puso otra en verde, güey Ok, ok, y... ¿De qué color era esa? Naranja, naranja, naranja ¿Naranja? ¿Naranja, naranja? ¿No? ¿Nada? Nada Ok, aquí hay otra, a ver Ahí está ya Vámonos, vámonos, se regresa, se regresa, corre, corre Porque si sale algo tenemos que correrle, cabrón Cállale, cállale Ok, calivren Ok, ¿listos? ¡Oh! ¡Los trajes! ¡Ah, huevo! Déjale, cierro ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Oh, mira! ¿Qué cosas? ¡Oh, un extinguidor! Ok Me acuerdo, sí me acuerdo que el extinguidor era para algo Espérense, espérense, déjame ver Agarra un extinguidor y el detector de radiación Lo vamos a necesitar bien, machín Listo, me lo puse y... Dice, no, vamos a ser bien macabro el juego Sí, güey, está bien salido esta madre ¿Marcha? Ok En una combinación ¿Alguien sabe cómo se sale? A ver, ¿cuál será el bind para esta madre? Si juguíamos al juego, güey, este... Aguase, aguase Aranteamos el sistema, güey Espérame, espérame, estoy viendo el bind para la madre de radiación Ok, lo rojo indica que es... Pues es peligro, ya con eso Así que donde estemos... Si entramos a ese cuarto donde esté más rojo Sin embargo, ahora estamos a mojos Espérame, espérame, güey Estoy viendo si hay un bind para el de radiación Pero parece que no, solo lo puede sacar con el... Con el inventario Ok Agárrense el pinche extinguidor y la madre de radiación, güey Ya la agarramos, güey ¿Todos? Nomás hay dos Nomás sale que agarramos dos, ¿seguros? Sí, agarramos ¿Qué pasó? Seguros, porque la vamos a ocupar de ley, güey Que sí, cabrón, amor Que sí, cabrón No quiero que no se... Es que no sé cómo se ve si tiene radiación Vamos, vamos, ya, hombre ¡Ay, cabrón! ¿Qué es, qué es, qué es? Ahí está el risa, está el risa Pero nos apagó la luz, güey Sí, también te apagan las lámparas Ok El extinguidor no me acuerdo para qué era, güey, la neta Pues vamos a encontrar el cuarto de radiación Ah, está pelada, güey, está bien pelada Sí, es el pasillo más largo, es el pasillo más largo Ahí sigue Sí, güey ¿Y si no lo quedamos viendo? Con las luces No va a matar, güey Con nuestras luces, con todos Ah, no, las apaga, las apaga ¿A quién mató? Ah, el Brian Ah, cabrón, te mató bien tarde ¿Cómo te mató, güey? Si yo estaba enfrente Ok, hay que quedarnos aquí Hay que quedarnos aquí, hay que quedarnos aquí Porque si no Esas maneras son esenciales, güey, los pinches trajes Algo tenemos que hacer sobre ese cabrón Bueno, no vamos a poder quedarnos aquí No se va, creo Sí, se parecen Teletobies, la neta, güey Hi, bro Pacha, güey Hi Brian, por favor, encuentra esa maldita puerta, güey Ya llegamos tan lejos Sí, güey, lo más le has llegado Ah, y sí, güey Y sí Sí, no está fácil Tú nomás corre lo pendejo Ok ¿Y el traje? Ah, tengo el traje de huevo Información ¿Ya lo traes puesto? Sí, man Pero igual le necesitas tu luz, ¿no? Ah, pues ya lo agarraste Ok, vamos Espera, ya no está el sonriso Se ve con eso Nos bendice a todos, güey Cada que dice eso estamos bendecidos Oye, que Tenemos que ir al cuarto de radiación, ¿verdad? Güey, en mi stream como No sé por qué se ve más oscura esa pantalla El stream se ve bien macabro, güey Por acá, por acá, por acá Está por aquí Era en este pasillo Al derecho de esta puerta Por ahí está ese güey Se me fue el nombre ¿Quién? Está el Brian Jaime Ristels Ristels, aquí está Pero no está hablando No, él está hablando de los monstruos Ah Por aquí está el Ristels Hace de pilas Verga, güey Sí, sí, sí ¿Aquí está corta radiación, güey? Cállale, cállale Acá, es acá, güey Es acá, güey Ok, ok Sí, aquí Ese es el pasillo largo, ese es el pasillo largo Cierle, güey, cierle No, no Ay, ya, 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 ya Vamos con el Zonrix, güey Ese güey no creo que nos mate Si estamos en la luz Si estamos en la luz Ahí viene, ahí viene el hambre Se ve, se ve, se ve huyado Pero ahí viene El perro, el perro, el perro también Aquí hay muchos lockers, aquí hay muchos lockers Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar Ok, agarro este Sí, sí, a la vez Yo les aviso si viene Si viene, me meto en verguiza Por ahora no viene nadie Si quieren salir, sí se pueden salir Yo estoy afuera Por ahorita no hay nadie Por ahorita Vamos Deja agarras ¿Aquí qué había, güey? Ah, pues tengo el martillo, güey Aquí podemos hacer lo de las vasijas Ah, ¿aquí es? Simón Era, a ver, déjame Simón, es acá, es acá Nada más que aquí están cambiando Ah, sí, 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 es aquí Ok Yo también lo tengo, así que voy a andar a verle A ver, voy a ir Yo también voy a hacer lo mismo Vamos a ver No, no me deja agua, tú ¿Lo tienes tú? Porque yo tengo ¿Todos tienes? No sé Creo que nada más son de dos, güey Nada más, dos super Crea Nada más agua, sí, que con esto ¿Con esto qué? Agarró una llave roja Ah, pues ya con eso, ¿no? Ah, ¿la puede cerrar, Kevin? Ah, no, mames Yo creo que conoces el cajón Tería el perro, güey Yo no sabía Pero puede que también Le llamen la atención al hacer eso También Vamos, pilas, pilas, pilas Vámonos de aquí, güey Ya encontramos la llave roja Vamos, vamos a ocuparnos la llave, güey Sí, vámonos Ya son todos, ya son todos ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Era por aquí derecho, no? Sí, sí, por aquí, por aquí ¡Ah, es perro, 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 perro! ¡Puta madre! El gol, güey ¡Correle, cabrón! Ya me vio, ya me vio ¡Ay, cabrón! ¡Ay, el canser que me trae un pinche locker! No mames Casi me mata ¡Ay, por favor, te lo juro! ¡Ay, canser vero, canser vero! ¡Oh, aquí está uno! ¡A huevo! ¡Oh, mira, dice el... Dice el que a lo que... A lo que él sabe Los trajes los atraen más, eh ¡Pero, canser, pero, canser! ¡Pero, canser! ¡No, mames! Hay que quitárnoslo, ¿no? ¡Clubbing, clubbing, 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 clubbing! Güey ¡Qué bien! Ahí está un locker, ¿no? Güey, ya está ocupado ¡Ah! ¡No, puta madre, güey! ¡Eh, güey! ¡Me la quedé viendo, güey! ¡Según que se... ¡Ay, no sé qué! Sí, es verdad... ¡Eh, güey! Hay que calar eso que dice el Jael Que cuando traes los trajes Les llama más la atención Igual no hay que ponernoslos Hasta que lleguemos al traje Al cuarto Al cuarto de radiación ¡Ah, ya encontré! ¡Nice! Creo que me voy a morir yo A ver A ver, Kevin, ¿puedes vigilar si hay alguien? Sí, para salirme a curar Pues ya no veo a nadie, güey Hay que quitarnos estas madres, güey Hay que quitárnoslas ¿A poco sí los traen más, güey? Es posible Tiene sentido A ver, sí tiene sentido, güey Si no, ¿por qué te lo podrías quitar? Ok, ahora sí hay que regresar Lo prometo ya que lleguemos ahí ¿Qué hace más ruido si los trajes y los trajes? ¡Oh! A ver, venga, venga, venga ¡Ah! ¡Pero, perro, 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 perro! ¡Acá están los lockers! ¡Puta madre! ¡Pobre Brian! Nomás vi cómo le mordió la rodilla La pinche chingadera esa ¡No mames! ¡No mames! ¡A su madre, cabrón! ¡Pisero! Creo que ya, ¿no? No, no, aquí sí ¿Te mató, alguien? No, 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 estoy vivo Yo surjo luego Sí, güey, dijo Sí, güey, dijo I'm still standing Oye, güey, no te mató No, güey, aquí estoy vivo Y se lo vi en las historias de YouTube Don güey, que hace un vergal de videos de los backrooms Ay, güey Sí, güey, le sabe, ¿eh? Sí, güey, es pro, güey Ya estuvieras aquí enseñándolo Ya sé, güey, el reemplazo del Jaime Ay, güey, dijo Y el reemplazo llegó de inmediato Aquí anda algo cerca de mí, güey Se ve la sombra y se escucha algo caminando Entonces, creo que ya, no, güey Ya es mucho pedo A ver, fíjense Yo ya salí No, no hay nadie, güey Dale, salte, salte Güey, estoy pensando en un mensaje, güey ¿Y el Brian? Aquí ando, güey, escoltando la pinche puerta Ay, yo creí que he estado subiendo A ver, déjame hacerlo ya El grito, cabrón, qué miedo Ok, ya estoy Vamos con el Loren, ¿no? Hi Ya acá estoy, ya acá estoy Chifla, chifla, Loren Ay, pues estoy acá fuera, hijos ¿No te escucho? Ah, parate Ah, ya vi ¿Dónde, güey? Hola Oh ¿Estamos en corto de radiación o? Vamos a pegarle la llave roja, güey Ah, bueno, el cuarto de radiación creo que ya es como el siguiente nivel Yo creo que mejor vamos al de la llave roja, ¿no? El peo es que el... Mejor al de radiación porque ya pasamos Sonrix, sonrix atrás, sonrix atrás Sí, pues sí, sí, fuck it, fuck it Arreglar esto será por aquí de esta manera Se la peló al güey Este güey pensé que nos iba a agarrar Yo, güey, no te confío Y siempre que les quedamos al palo nos hace ni mierda, güey Acuérdate que aquí nos mató a todos el Sonrix Hay que irnos poniendo los trajes, ¿no? Sí, sí, pónganse los trajes, pónganse los trajes Y también la luz los atraen porque hacen como señales Que nomás uno traiga luz, o dos Yo voy a traer la cosa de radiación ¿Qué les parece? Se me dijo los trajes, les hace falta a ellos Ándale, güey A ver, déjame... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérale, rápido, ¿eh? ¿Por qué? Ok El... El extinguidor solo baja la radiación Es lo que hace Ok Entonces si se sube Entonces le... Pero hay una puerta que solo se va a abrir Si se baja la radiación Para eso se ocupan los pinches, este... Los extinguidores Espérate, no, 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 no te lo vas a... Se ríces, se ríces, se ríces Cuando encontremos esa puerta, ¿ok? Emidisto no tiene esa madre, güey Aquí hay partes de cuerpos Hay partes de cuerpos, creo Es un corazón Ah, no, es un... Es una cabeza de un bebé Nada, nada más son traps No, no tiene nada importante Esta madre tiene mucha radiación Lo que no sé es Que afecte la radiación que tenga cada cosa Esto no tiene mucha radiación Aguas, aguas Ay, para acá, para acá, ¿no? Para acá atrás, para acá atrás Hay un cuartito Locker y silla Ok, aquí sí nos va a seguir algo Porque por ahí hay un locker Voy a fijarme que en este cuartito Todo bien, todo bien, todo bien Se escuchó... Otro locker, otro locker Unas silla de ruedas acá ¿Portuga? Ah, no Una escoba Estoy con el... Aquí va a haber algo, güey De ley En este cuarto oscuro Calibra, alguien Que tú dices que tiene la lámpara Aquí, aquí está la puerta Aquí está la puerta Aquí está la puerta Venga, venga, venga Tiene que ser Es una puerta amarilla Con un símbolo T de radiación, güey Sí, 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 sí Esta madre también tiene mucha radiación Espérate, ¿qué viene? Tiene un código Pues no, no, no Es porque esta madre no tiene... O bueno ¿Cárale? Contaminación level ¿Ya le acabaste a darle con el pinche extinguidor? Se supone que solo se abre si el extinguidor... Si baja la radiación O solo la puedes abrir No dice que se abre Dice que solo se puede abrir Ocupamos una tarjeta, ¿eh? Ahí dice Tiene un simbolito de una tarjeta Vamos a buscarla, ¿no? Están haciendo mucho ruido Esperen Ah, ok Pero es que necesitamos el pinche traje aquí para sobrevivir, güey Es lo que tiene A ver... ¿Cómo así de ruedas? No hemos pasado por ahí, ¿no? No hemos entrado ahí Vamos a ver si hay algo Me cago, güey Creo que no hay nada Creo que por eso no se corre tanto, güey Por el ruido que hacemos O sea, no podemos correr tanto O no deberíamos Acuérdense, estamos buscando una tarjeta, güey O algo que pueda abrir una puerta ¿Qué encontraste, Brian? No, un locker Pues no había nada ¡Oh! Me encontré una cosita morada acá ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Peek-up, eh... Multi... Multi-gener... ¿Qué era? ¿Qué era? Agua, se cayó algo Dice... Nos podemos regresar a la entrada, güey Hay que regresarnos a la entrada para leer ¿Qué es lo... ¿Para qué sirve la madre esa? Perro, 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 perro Pero anda cerca Se escuchó, se escuchó Hay que regresarnos a la entrada para leer De qué sirve la mierda de la radiación, güey O sea, para qué... ¿Para qué ese lector? Es por acá, ¿no? Por los papeles, por los papeles Creo que es por aquí Dice... Hay otra puerta atrás Para ahí Venga, 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 venga Para no perdernos Aquí están los juguetes Creo que era por acá Aquí es, aquí está la entrada Cuidado con esos riscos No entres así, güey Acuérdate que ahí siempre campé el sonrix Se huy la vento El está fumigando Espérame, güey Yeah, yeah No dice nada en realidad Nomás dice que es para checarlos y ya Para ver el nivel de contaminación Pero pues no te dice para qué sirve saber el nivel de contaminación ¿Sabes qué? Siento que ocupamos seguir donde estaba la llave roja, güey Sí es cierto, allá debe estar la tarjeta, güey Sí es cierto, sí es cierto No, además porque me dieron dos, este, como fusiles de energía Sí es cierto Pues vamos Ahí es para allá Y aquí, espérate, ahí quitamos ¡Ay, cabrón! Sí, te dije, te dije Por eso por ahí ¡Al fuego luego, güey! Lo que te dije Así fue como nos mató la primera vez Porque ese puto ahí campea porque está bien oscuro Sí, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Aguase Ok, es que no se ha alcanzado Si no los mata, si no los mata, los mata, los mata El que vino ¡Humígalo, humígalo! Hay que humigarlo, hay que humigarlo ¡Órale, puto! ¡Órale, perro! ¡Húscale! ¡Húscale! Creo que ya no está Ok, cuidado al experimentar Está al fondo, el puto Está al fondo, está al fondo Hay que ponerlo en la... ¡A la birra! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! Nos mata igual, güey A mí no me mató Yo mejor salí corriendo a la luz, güey ¿Qué pasó, güey? Ya viene yo la luz ¡Cale, dale, dale! Déjame quitar esta madre Y me voy a tomar unas pastillas Porque mi mamá se me va a tener muy nervioso Ahí está Te esperamos, te esperamos, Brain Ah, donde está la llave roja está la... La tarjeta Sí, yo también pienso eso Por eso tenemos que ir Pero ahora tenemos que encontrar eso Pobre Brian, güey, se murió Deja, cierro estas puertas, güey Acuérdate que hace ruido todo, eh Anda caminando algo por los ductos Va a salir aquí el perro de seguro Trucha Se... Se escuchó aquí abajo Ya llegó el Brain Brain, quítate el traje, paro, güey Porque dice que se conoce mucho ruido Vamos, hágame luz, ¿no? Porque no voy a hacer que pinche risas Me haga jijijajajaja Recupérate esa mina Porque creo que el perro está aquí afuera En caso de que tengamos que correr Pinche perro, lo hago tocino, cabrón ¿En dónde era? ¿Dónde estaba la llave roja? Por acá, ¿no? No tengo ni idea, güey No tengo ni... Hágamele, hágamele ¿Para dónde estás, chifla? Acá, güey Está acá Ah Está aquí, está aquí mi compa ¡Ay, perro, 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 perro! Te gané, lo que era la vez Jejeje Oh, mami Pinche perro enojón a la vez Jeje, perro, puto Mejor me lo rompo Dice ya el No creo que sea verdad porque no No hemos encontrado ninguna escalera O sea es que el juego no es tan canon Si sigue mucho de lore Pero no es super especifico Anda aquí a Ah querí que eres el perro wey Por aquí anda el ¿Dónde están ustedes? Estamos acá wey Me escuchan me escuchan Ay cabrón ¿A quién se le aventó el perro? Anda Viene el perro wey quítate la verga ¿Y el macarrón? Ahí viene el perro wey Yo estoy en el locker El macarrón déjalo wey Está vivo Yo estoy en el locker wey No se preocupen por mí Bueno entonces hay que encontrar la puerta roja wey Bueno Wey ¿Para dónde se fueron? A ver ¿Dónde estábamos rompiendo las flores? No aquí no hay No aquí no hay Chiflen por favor ¿Dónde estábamos rompiendo los flores? Ya chiflaron Ahí está el perro Ya wey Yo creo que esta madre no es tan canónico Si sigue mucho el lore O sea de que no es 100% estricto con la historia pues Si, si sigue Si canon es de que es estricto con la historia O sea de que si es Si está basado en la historia exactamente igual Vamos a ver Por aquí está el chucho Si, por aquí está el perro eh Por aquí está el perro yo de aquí salí corriendo Ya pues guacha Cerramos esta puerta Ahí Risas, risas, risas No hay luz ¿Pasamos corriendo? Si pasamos corriendo Eh, eh Ahí está el hambre El perro Puta madre El hambre está enfrente de Kevin No, no Déjale cierro wey A gracias Cierro la puerta chingueso Dice wey Ustedes saben que existan en la vida real No wey Esa madre es un creepypasta Creepypastas están inventados O sea Son legendas urbanas pues Esas madres Están inventadas O la Llorona No, la Llorona es una Ah, que encierre Ocupas el screwdriver para eso Para cerrar el ducto Ok Para cerrar el ducto nomás el que tiene el screwdriver El desarmador Voy a abrir, voy a abrir Yo lo tengo No, te digo que la Llorona son Son... Son leyendas más de antes, wey O sea, sí, a lo mejor que también es inventada Pero No son urbanas Porque son de antes Urbanas son leyendas recientes Urbano de la ciudad, wey O sea, se originan en la ciudad Vale, Brian Estoy de vuelta Ah Por eso Cada que te alente Es una leyenda urbana Básicamente considera que no es verdad La mayor parte del tiempo Ahí está Sí, ahí está el alambres Está en el cuerpos Está el alambres Ok, pues vámonos Por ahí no es De todas maneras Por ahí no es de todas maneras Está ahí confuso Pues que no piense el chiste, wey No, por aquí no era Ya hicimos acá lo de los cuadros, no, verdad? Aquí está, aquí está No, los cuadros no ¿Y ahí qué te daba? Se me olvidó Aquí, aquí, aquí Aquí es lo de la puerta roja Está, wey Métete Acabaron que hicimos ¿Por qué ahora sí le pudimos abrir? Porque yo tengo la llave Ah, ok Aquí están los cuadros, ¿verdad? El que yo lo descifró Ok ¿Me lo dicen? ¿Lo pongo? ¿O lo ponen ustedes? Polo, 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 polo L, ¿dijiste? Ah, L, E Lemur 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 Ah, Lemur A ver, déjalo, mojo con el control Porque la neta es que tengas La neta, los backgrounds no creo que existan No, wey, tiene que ser una linda hermana No creo que caiga una tal cosa De que caigas al piso, wey Y aparezca Ey, ey, curame El perro está con nosotros, el perro está con nosotros, el perro Está con nosotros, el perro El perro, el cabrón, ahí me avisó Está con nosotros, el perro Deja que te pegue y corre Yo corrí de regreso, wey Yo corrí de regreso, wey Que perro castroso, wey Me quiere cagar el palo Que perro, puto Creo que se quedó ahí Sí Sí, aquí está, aquí está Ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos a revisar, vamos a revisar Estoy afuera Ok, ya. Ah, bueno, todas las y yo te vigilo. Ok. No, es el perro, 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 perro. La madre otra vez. La madre con este puto maricón. Che jodito. Che perro. Puto. Perro maldito. Sigue ahí en ese cuarto el perro. Sí, aquí está, güey. Pinches gritos. Anda el hambre cerca de mí, a lo mejor ahorita voy a tener que meterme y correr por ahí. Ahí está. Ya. Ya lo hice? Sí. Ya tenemos los fusiles. ¿Fusiles o fusibles? Ahí anda el perro. Anda el perro ahí en el pasillo largo, donde están los cuadros. Cuidado. Alguien la están usando. Ahí va con ustedes, ahí va con ustedes. Les dije, cabrones. Les valió verga. La madre, pinche perro. Alguien tiene pastillas, güey. Ya se me comen las pastillas, güey. No, güey. Está bien nervioso. No sé, creo que yo estoy. Es el mío también, güey. Me va a morir de imperfección. Güey, pinche perro castroso, güey. Aquí sigue, güey. Ándale, güey. ¿A quién está persiguiendo? Creo que al Brian, yo lo estoy viendo listo. Se va, se va, se va, se va. Se peló. ¿Por el lucto o qué? No, pero sí, sí. No está en el pasillo, no está en el pasillo. Véngase, véngase, véngase. Córrele, 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 córrele. Por favor, denme pinches pastillas. Ah, yo tengo, güey. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. Creo que me va a dar el Kevin. ¿No tienes Kevin? Eh, sí. Gracias. Ahí está, juega. ¿Qué te dio entonces? ¿La tarjeta? Medio, no. Medio fusibles, cuatro fusibles y dos chelis. Ocupamos la tarjeta, güey. O sea, no creo que con dos fusibles te... Bueno, vamos que a la re, vamos a la re. Vamos. Si no, no tengo ni idea de qué va. Güey, es que tampoco nos da la opción para usar tarjeta, güey. No, pues no, pero ahí tiene un símbolo de tarjeta por eso. ¿Aquí ya, güey? No, ese se les pongo. Ahí están las risas. Pónganse la luz, güey. Deberían estar cerrando las alcantarillas, güey. Digo, los ductos. Está corto, está corto. El que puede escape por su armador. Otro no tenemos. ¿Qué hay aquí? ¿No habrá unas hostias? No. Creo que ya revisé acá. Vamos. Vamos de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Está del otro lado, está del otro lado. Va a llegar el alambre. No, pero creo que no era por ahí, de todas maneras. Ahí nomás era lo de los pinches... ¡Ahí sonrisas, sonrisas, sonrisas! Sí, bueno, había una manera de dormirlo. ¿Neta? Aquí hay un cuarto. ¿Qué? ¿Cómo que sería eso? No hay nada, no hay nada. Ah, aquí fue donde encontré la alambre. Te puedo dar la jalea, güey. ¿Pero a quién, güey? ¿Podría ser para eso? ¿Para qué crees que sea? ¡Aquí hay una puerta! Ah, no. No la cierren, güey, porque lo ya no saben para dónde van. A menos que los esté siguiendo algo. Entonces... Hay que buscar esa madre otra vez en el puerto. ¿Ya hicieron el reloj? Ya, güey, ¿de cuándo? Ok, ok. Nada más para estar seguro, güey. En este cuarto, aquí, ya no había nada. ¿Aquí hay un pasillo largo? ¿Lo será aquí? Aquí es donde encontramos... Las palancas, aquí las palancas. Oye, en el cuarto es donde estaban los trajes, no estaba la tarjeta. ¿Los qué? Donde estaban los trajes no había una tarjeta, entonces. Yo no vi, ¿quieren ir a ver? Bueno. Si van a ponerse, 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 porque viene el alambre. Las esquinas, tal vez, al lado. Parece que no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que los fusibles no se me ocurre para qué podrían ser, güey. Sí cierranlas, pero tardan algo en cerrarlas, porque así hace mucho ruido en un mismo radio, y pues también así los ubican más rápido. A lo mejor también eso de cerrar las alcantarillas, o las pinches, los ductos, nos jode. Pero a la vez ayuda, porque creo que al abrirlas puede salir por el que sea, creo. Esa es mi hipótesis. Entonces... Estamos medio perdidos. Ahí ya revisamos, hijo, cómo va aquí. Estamos buscando la tarjeta, estamos buscando el pasillo de la radiación. El pasillo de la radiación. Ah, ok, vamos a la radiación, está por acá. Aquí. Está acá, está acá, está acá. Uy, 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 uy. El alambre, ese alambre. ¿Es aquí, no? O el que sigue, creo. Sí, es aquí, aquí, a la derecha, aquí, a la derecha. Sí, es cierto. Al mismo disco, si no hay nada. No, pero cuidado, que aquí siempre está el Sonic, acuérdense. Llegamos ahí, nos ponemos al pinche... Traje. Pero ponemos al traje? Sí, güey. Ok. Arre. Fíjate si tenemos alguna tarjeta... Entra porfa, no. Ducto, 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 ducto. Aguantos. Hay que movernos, hay que movernos, hay que... Hay que ponernos. Porque si no... Tampoco tanto, ¿eh? Pero... Vamos a la puerta a ver si los fusiles hacen algo. Es que no había lugar donde poner fusiles, ni nada, güey. No hay que encontrar. Uy. Ah, que hay unos papeles, me parece que hayan... No, están en otro idioma. Estaba viendo si pueden decir algo, pero... No, está la luz roja es porque hay alguien aquí, sí. Esto sale... Es más... Sale el... Es de los alambres, ¿no? Que se ha hecho como de cables. Aquí está la puerta, aquí está la puerta. No. Es que en realidad no se puede interactuar con nada. ¿Sabes qué? Y si... Encontramos algo con mucha radiación y le bajamos con el extintor la radiación, a ver qué pasa. Pero algo que se vea útil. Como... No sé, la bolsa tal vez. No creo, ¿ah? Le quieres calar, ¿quién? Sí, mato. Deja ver cuánta radiación tiene. Esta no tiene. El que tenía mucho era el osito de... De peluche, ¿saben usted? Ah, cabrón. Hay que limpiarnos porque creo que ya no estamos la guiando aquí esta radiación. Esta madre tiene mucha radiación. Aquí, aquí, aquí. Esta madre, la máscara, la máscara. Bajo. Sí bajo, pero... Hey, guacha. Siento que si le bajamos la radiación a eso, va a bajar la palanquita y vamos a poder abrir la puerta, güey. ¿Aquí estas cosas? Sí. ¿Crees? A ver, cállale. Sí, sí. Pues dale. Simón, Simón, tiene sentido, tiene sentido. Sí. Porque está el medidor de... Está el medidor de... Está el medidor ese de... Ah, ok. A lo mejor estas mares como están contaminadas son las que están causando la radiación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Venga, sí, venga, sí. Hay que encontrar todos, hay que encontrar todas las cosas que podamos. Voy a llevarlos, voy a llevarlos. ¿Esto es de aquí, no? Acá? A ver, a ver. ¿Qué? ¿La silla? La silla, la silla. Ah, sí, la silla, la silla. Esta sí tiene, esa sí tiene. No todas las cosas que ven tiradas sí en radiación, eh, nomás algunas. ¿Ya? Ok. La escoba. No, la escoba no tiene. Eh, tampoco... Este sí, este sí. La mochila. No se puede. ¿Ya? No tiene esa bolsa. Estos papeles de aquí me cargaron. Eh, cierre esa, ¿no, perro? Cierra el ducto, porfa, porque puede que se cole el perro. Ok. Ok. Los papeles creo que no tenían, sí me acuerdo. Creo que no tenían. Ah, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. A ver. Ah, no, sí, sí, son otros papeles. Ya no puedes. Te puedo dar el mío si quieres. A ver. ¿Alguien quiere un extintor? Ahí está. Si no tienes, también te puedo dar el mío, güey. Oh, pero dijiste que el tuyo ya se había acabado, ¿no? ¿O no? El mío no, güey. Dice que hay mucha radiación y se abre por eso. Como la salida de emergencia. Ah. Ya encontramos qué onda. Ya tenemos... Sí, ya lo desciframos. Sí, ya lo desciframos. Ok, vamos a ver cuánto le falta, vamos a ver cuánto le falta. Oye, ustedes cuando mueven la cámara, no se mira como que tienen radiación. No. Este... Los juguetes, los juguetes tienen radiación todavía me acuerdo. Ok, ya. Ah, aquí están creo. Olvídalo. Ok, ya pasamos, güey. No, no, no. Era más acá. Tiene... Va a la mitad, va a la mitad. Sí, falta más. Busquen los juguetes. Aquí, aquí cosas, aquí cosas, aquí cosas. Dale, dale. Y aquí hay una ropa, güey. No sé. A ver. Una camisa, no sé qué chingados hay. Sí, 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 sí. Ahí está la camisola. Ok, ya. Ok, y por aquí a la izquierda creo que hay más cortos. Aquí ya pasamos. ¿Aquí ya pasamos? Ok. Sí. ¿A la silla? No, no tiene nada. Tampoco hay lo que ver. Hay por acá, güey. Estos papeles... Entran los juguetes, güey. El osito de peluche, esa madre, tenía mucha red, sí. Ah, por acá, por acá, por acá. Ahí están, aquí están, aquí están derecho, aquí están derecho. Esta madre no tiene. Esta madre tampoco. El osito sí tiene. Se escuchó algo en los ductos, cuidado. Ahí está. Pues creo que no hay nada aquí. Y no hay que arriesgarnos de la venta. ¿Quieren checar a ver si ya abre? Ya le bajamos más de la mitad. Vamos. ¿Dónde está? Sí, dijeron que no. Aquí está. Acá. Acá está. Nos faltan como dos. Tres cosas. Pero qué cosas ya, chico, güey. Algo que no hayamos... Ah, muletas aquí. ¿Qué han de decir esas? Sí, muletas, muletas aquí. También esta madre está bien contaminada. A ver. ¿Se le bajó esta? Creo que sí, ya se le bajó esta. Ya. Falta el caballito. Está vacío. Ahí sí, sí, sí. ¿Te escuchaste? Ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. ¿Creo? ¿No? Sí, se abrió, se abrió. Qué fogón chinga. Aguas, 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 aguas. Trucha que aquí todavía hay mucha reacción. No importa, no importa, no importa. Trucha ahí con el Sunrix que aquí está oscuro. Hay que... Déjalo, déjalo, déjalo. Hay otra entidad, güey. No mames. No mames. Dime que no es el... Que cuando tenga hambre se hace muy agresivo. Y que el que sea más cerca va por el... ¿Qué? La jalea, la jalea. Si es cierto. Para que no le dé hambre. Sí, para que no le dé hambre. No se reparte imbécil. Creo que debe estar acá, ¿no? Aquí en el... La jalea. Mi mon. ¿Qué? Te tienes que curar rápido porque huele la sangre de bien lejos, eh. Hay que... Acuérdense. La jalea. Creo que no manos, ayúdanos. Cúrense rápido porque esta madre huele la sangre, se supone. Ok, bajas. ¿Tienen pastillas o que yo no tengo? Aquí arriba, ahí. Ah, no. Está bien. Te doy... Te doy... Minimo unas. Ok. Te doy una, te doy otra. Ahí está. Ah... Ok. Unas pinzas. Sí, las pinzas Kevin, las pinzas. A ver. ¿Las tengo yo? No, las tenía Kevin, las tenía Kevin. A ver. Para eso son las pinzas, güey. Ah, sí las tengo. Nice. ¡A la mierda! ¡Bajamos de nivel! Le voy a cerrar y le voy a cerrar, le voy a cerrar. Ok, sí, sí. La jalea creo que sí nos ayudó a nosotros. Ok. Fuck. Acuérdense, esa madre si tiene hambre se pone muy agresivo. A ver, déjame. No, no, no. No, no, no. La jalea. La jalea. Los dijeron se llama the darkrooms, aquí ve aquí ya no son los backrooms son los cuartos oscuros. Aquí, si habrá radiación creo que sí no, me imagino que sí. Ok, me voy a quitar y entramos en chinga Vámonos Ya, 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 ya Los espero aquí, los espero aquí Verá, ¿qué vamos a hacer, güey? Acuérdense lo de la sangre, güey A ver, espérense No creo que nos tengamos que aventar O sí Pues ya no podemos salir, güey ¿Le calo? No, los seguimos tiempo Ok, una Dos, tres Estamos bien, estamos bien, estamos bien Pero aquí debe estar, aquí está, vámonos, vámonos, vámonos Aquí está esta madre, vámonos, vámonos, vámonos Lado contrario, lado opuesto, lado opuesto, lado Vámonos, vámonos No nos vio, no nos vio Aquí hay lockers en todas partes Ay, ocupo de esas madres, jean, cabrón Agarrame, agarrame, agarrame Agarrame, agarrame, agarrame Ok, ahí, ahí Hay que ver que hay aquí todo alrededor Algo tenemos que hacer para salir Cachos de personas, usen eso Ey, ey, aquí hay algo, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta, venga Pero si hay una radiación Perra, a mí es un chino de barra No, se meta, no se meta, no se meta Déjame curar rápido, güey, porque esa madre se me va a dejar ir Si quieren, alejense un poquito de mí Porque esa madre se me va a... Sí, ya me vio, ya me vio, y ahí viene Viene lento, pero ahí viene Acuérdense que te tienen que curar rápido, eh Porque esa madre se supone que huele la sangre Hay lockers, hay lockers, hay lockers Aquí hay una pinche... Una tubería Agarré una ruedita de estas de tuberías, a ver Ah, a ver, pónsela aquí, pónsela aquí Oh, no, para reparar esto, aquí, güey Ah, sí, es cierto Pero te va a hacer daño, güey Esa madre se te va a dejar ir Verga, güey Con el... ¿Es para reparar tuberías? Mira, 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 mira Con esta madre no se baja No, no se bajó, no se bajó Eso no, entonces eso no va a ayudar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver, hay que esperar a que dé la vuelta Hay que esperar a que esté algo de lejos Mientras hay que explorar, hay que ver qué hay En lo que da la vuelta Cuando esté en la otra esquina Ven, 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 ven Sira aquí, sira aquí Sí, ahí es donde le... Ah, bueno Cuidado que puede que hay una fuga Los lastime, esa madre es el sabiente A ver Chequen si la cosa verde se quitó A ver, vamos a jugar Creo que ya se quitó No, 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 no Han de ser varias, han de ser varias A lo mejor Pero venga esa madre, güey Ahorita tú, che Vamos a ver el cadáver Vamos a ver el cadáver A ver qué estaba comiendo A ver si tiene algo balizo A ver, aquí hay otra Sí son varias, Kevin Sí son varias Aquí hay otra Aquí hay otra Fíjense, fíjense Aquí en los pilares Porque puede haber más rueditas Ya, ya encontré una, ya encontré una Déjense la pongo Sí, por plan Ah, ok Yo encontré, yo encontré otra Tienes que darle vuelta Sí, sí Sí, sí, sí Puerta roja, puerta roja No veo el bicho No veo el bicho No veo el bicho Ya lo vi, ya lo vi Está acá Ahí viene, ahí viene el bicho Está muy cerca No Más o menos Pero no Ahí está Ok ¿Crees que con eso ya haya apagado la cosa verde? Se ve de aquí, güey No, todavía no Agua, estás muy cerca de esa madre A la mierda Hay una puerta roja Hay una puerta roja Voy a ver el cadáver, güey Voy a ver el cadáver de esa madre A ver si tiene algo Aquí hay otra de esas naves Aquí hay otra llave Aquí hay otra llave Leche Aquí hay una Aquí hay otra cosa Ok Ok Ok, aquí hay muchas cosas buenas Una Tengo una Tengo una tarjeta de acceso Nice Y otra llave A ver, deja pongo esta de acá A ver, alguien vaya a poner esta En la que yo le doy vuelta Se las voy a tirar Que alguien cuida al mono Que alguien cuida al mono Que nos vamos a acerque tanto Estoy escuchando Siento que nos va a hacer daño algo Y se nos va a aventar Porque no Está dando hambre La neta que sí, eh Como que ya no está viendo Con cara de hambre, güey Ah, fuck Puto Ahí viene el macarón Ahí viene, viene ¿Dónde está? ¿De al lado de Kevin? A frente a nosotros Ah, ok Viene, viene el puto Viene el puto Vámonos, vámonos a suelar Acuérdense que hay lockers, güey Aquí hay otra Falta otra Otra ruedita A lo mejor en la puerta roja Está por acá, está por acá No, la ruedita está por acá Está por aquí Guacha, ¿majarrón tienes la de esta? ¿La tarjeta? No, tengo una azul Tengo una azul Yo tengo una azul No, encontré la ruedita La tarjeta dice garage keycard Y es azul, güey No es roja Pero ya le puse a la E y no pasa nada ¡Ay, cabrón! ¿Todo bien? ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Ay, cabrón Me quedé sin estamina Me quedé sin estamina Yo también casi Pero me está siguiendo Así voy a alcanzar a meterme en el locker Lo bueno Ay, estaba atrás de mí Hijo de su perra madre, güey Uy, está aquí conmigo Está enfrente de mí ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Uy, está conmigo Me salí Voy a tomar una pinche pastilla Antes de que vuelva conmigo Si te hace daño Creo que vamos a tener que estar pasándonoslo así, güey Pero nomás me interrepiente Corrió el puto Ya, ya está caminando, creo Ah, no, no, no Lo voy a llamar la atención Y voy a correr Ven pa' acá, puto Ven pa' acá No, no viene, güey Está corriendo Güey, métete un locker Métete un locker Si te acabas Este minita va a matar No se me acaba Es que me tomé el jelly Ah, para eso es Ok Brain, tú debes estar buscando en lo que este güey está Corre, corre Se te va a acabar, güey Sí, sí, se me va a acabar Ya sé Para eso es Es para entretenerlo, me imagino, güey En lo que los dos No, creo que me voy a morir Me voy a morir Acá hay un locker Acá hay un locker Acá hay un locker No, es que no veo nada, güey No veo nada, no veo nada Literal, no veo Ya, si vas a morir Sí, güey, me voy a morir ¿Ya te mató? Sí, ya lo mató Todavía tiene hambre, todavía tiene hambre Todavía tiene hambre Está corriendo Kevin ¿Lo entretienes tú? ¿Ya no tienes jelly? No, ya no Pues esconde tierra Está contigo Métete un locker, métete un locker Yo lo entretengo, güey Cúrate Voy a hacer que me siga Voy a hacer que me siga Voy a hacer que me siga Güey, ya no Ya no está buscando comida Hay que aprovechar Ah, no, sí Kevin, Kevin, sal Cúrate Cúrate y búscala La ruedita Corre, güey Puto, puto No, no, no Yo lo estoy Yo lo estoy entreteniendo Pero bien No la caes Tengo el jelly No se me va a acabar ¿En dónde está la rueda? ¿En dónde está la rueda? Pues búscala Búscala, no sabemos Yo la tengo Pero nada más Díganme dónde está ¿Dónde se pone? Búsquenla Aquí está, aquí está ¡A la verga! No mames, pendejo Les dije que no se atravesaran Ya vale, verga Ey, acá pendejo, acá Ahora sí Ya me estoy siguiendo a mí creo Ay, 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 salí, salí, salí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No mames! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale Déjeme tener el Milky Way, no mames Está aquí conmigo, está aquí conmigo A ver, deja, va a ser que me siga, va a ser que me siga, va a ser que me siga Ven puto, ven Ya me está siguiendo, ya me está siguiendo, ya me está siguiendo Aprovechen, aprovechen Todavía tengo media... Dale vuelta a la rueda, güey Ya está, ya está, ya está Fíjense si ya abre la... Ah, ya, ya, esa madre de la fuga ya está resolucionada Fíjense Y no se acerquen a mí, por favor Voy a estar dando vueltas en esta esquina de acá ¿Dónde estaba, Brian? ¿Está por ahí? La puerta roja está acá, güey A ver, voy a ver lo de la... No, ya no está, ya no está, ya no está Fíjense qué pueden hacer con ellos Fíjense qué pueden hacer Me está siguiendo todavía, me está siguiendo todavía No, eh, aquí está lo del garage Aquí se puede hacer lo del... Yo tengo esa madre ¿Alguien tiene jelly? Para que me sustituya Y yo la abra No, no, no Ok, espérate, todavía no, todavía no, todavía no Ya te aviso cuando ya Por mientras busquen algo Yo les aviso cuando ya casi Vente para atrás, vente para atrás Ya lo puedo ir, a ver Ok Ya estoy aquí ¿Esto está aquí? Ya la extraje, ya la extraje Ok, voy a abrirla Déjame tomar una pastilla primero Ay, cabrón Tengo que tomar pastillas, pero... Tómate, jelly No, la pastilla no es obligatoria Ya la abrí, Kevin, ya la abrí Ok Está acá en la esquina ¿Lo esperamos? Sí, sí, sí Ok Cierra la puerta a esa cuando entre No la va a abrir, güey, la va a abrir Ya Vámonos, vámonos, vámonos Por si la abre, vámonos a la verga Sí la abrió, sí la abrió Corran, 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 corran No tengo semina, voy a tener que tomar No, no va a poder, güey Ya no tengo jelly yo, eh Ya, ya, vale, 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 vale Yo también, güey No tengo jelly No, 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 matalo No, no, me cae, me cae Vale, verga Deje en busco Espérense, espérense Se fue, se fue esa madre No, 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 pero aquí está Aquí está, pero no puede pasar ¿Por qué? ¿Está bugeado? No, porque hay como una reja Ok, yo encontré la puerta La puerta está aquí al lado, la puerta está aquí al lado Agua, sí, espérate, no Agua, no, no, todavía no te metes, todavía no te metes Verga, me metí, güey Ok, dale, 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 metí, metí No agarre mi loot, güey, no agarre mi loot Agárralo, agárralo, agárralo Círle, 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 círle Ay, cabrón A la verga Ok Ay, cabrón ¿Y si ya casi la terminamos? A la mejor Porque por aquí Ah, ya sé qué parte Esa es donde te sigo un cuadro, cuidado, eh Aquí sí vamos a ocupar jelly de amadres, güey Creo que aquí te sirve como una imagen Te sigo un tipo cuadro, güey, bien raro ¿Puedo ser del principio? Sí, delgado Ah, es el delgado Esa es la del creepypasta, ¿verdad? La que salió en las noticias o algo así Con razón conocí el nombre, güey Tampoco salieron las noticias de verdad Eh, sí Y de ahí se creó el creepypasta Oh, sí, es una persona de verdad Algo así, güey No, no te No sabemos 40, 68 ¿De dónde, güey? A ver Ah, de acá atrás, güey Deja, sí, ahí hay algo que nos va a tomar Vámonos Irre, que estamos hablando de un chingo The parking Aguante, tengo que doy la vuelta aquí A ver si hay algo Aquí hay más, este, medicina Ah, hay otra entity Hay otra entity Agarren todo lo que necesiten agarrar Y no le cierren Espérense, déjenme ver cuánto tengo de cada cosa Ay, cabrón Esa es la entity Es la entity de los globos, ¿verdad? Deja de cómo contenerla No sé ¿Qué es eso? Espérate, espérate Estoy leyendo, estoy leyendo ¿Allá? Voy a ver, güey Nomás puedes correr Nomás puedes correr Nomás puedes correr ¿Qué? Es el mismo cabrón de antes Ah, es el El que Ok Está por allá Está ahí enfrente Está ahí enfrente Aquí Por aquí estaba el No hagan tanto ruido No hagan tanto ruido A lo mejor eso es lo que lo trae No corran Ya si nos ataca A ver, déjame ver Ay, cabrón Sangre Si puedes, cierrele Si puedes, cierrele Güey, aquí era donde estábamos al principio No Sí, sí, sí No, 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 no Sí Guacha No tiene sentido, güey Guacha No será Me acuerdo que estaba esta puerta, güey A ver, pues vámonos por acá Y si no hay nada Nos regresamos por acá Porque no hay que quedarla Mirá, aquí había una Una computadora, güey Le puedo poner un Los Ah, sí, es cierto A la mierda Creo que las compu no funcionan con ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está Ah, ok, ok No, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos Despacito, por favor Ay Que no corras, güey Creo que eso los atrae Aquí Aquí están los nuevos Aquí están los nuevos Ay, cabrón Si quieres una escena Medio tétrica para tu stream Ahí está, güey Asomate A la madre, güey Ey, estoy en el cuarto de la compu ¿Quieren hacer algo? A ver si funciona No, no se puede interactuar, creo Quítense los trajes, dice Sí, es cierto Ah, sí, es cierto Está aquí En radiación A ver, ¿qué te está dando? No No, no, no Si no, pues aquí chingamos Me chinga, su madre Parecer que A ver En los libros no habrá algo Pongan más o menos Echen el Echen el ojo más o menos Libros de poemas Hay libras Acá hay los Acá hay ¿Dónde están, güey? Se me perdieron, eh Oh, una Una, una compu Mira, weecho, weecho ¿Qué dicen? ¿Me pueden chiflar? Algo corriendo, algo corriendo Ya nos despodemos, pero creo que la traemos Ay, está aquí Corren, 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 me voy a morir, wey, no tengo Ah, no Por acá está salido un locker Creo que me puedo salvar Creo Vale, verga Ahí está, ahí está, ahí está Ya, pechón Busca un locker, busca un locker, busca un locker Aquí hay una puerta, aquí hay una puerta Uy Dejen, encuentro la puerta Espera al macarrón, hay que esperar al macarrón, ahí está listo Dejen, busquen la puerta, rápido Ya la encontré, creo Ya la encontré, la gente Estoy inalterado, wey, estoy inalterado Ok, bajarón Espérame ¿Vas a correr? Hijo de su puta madre Ok, ¿pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde? ¡No mames! ¿Dónde están? No, estoy, estoy encerrado, estoy encerrado Hay vuelta, todo al revés No mames ¿Ya entraste a la puerta? Sí Espera bien ¿Dónde está la puerta? Aquí está, aquí está el culero, aquí está, ahí está, ahí está Pero ¿dónde está la puerta? Aquí Aquí, ahí jalea, aquí jalea, aquí jalea ¿Dónde están? Estoy en la luz roja, no sé si dice Aquí hay una tarjeta, aquí hay una tarjeta Déjalo agarro El mono, el mono Me va a matar, me va a matar Sí, hay una foto Sí, hay una puerta, una foto con una puerta Cuidado que el monstruo está aquí atrás de, a dos cuartos A dos cuartos de ustedes Ahí viene Kevin Ey, 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 me morí, no sé si ya vi El cuarto ese donde está todo al revés Ay, cabrón Mames, puto culero de mierda No, no le cierres Tengo que revivir De acá se encuentra el cuarto Tengo otra puerta Ok, ¿dónde tiene el monstruo? Está con la voz, la gente me quiero acercar Porque ahí está, güey Ahí, ahí, macarrón, macarrón, macarrón No tienes a tu izquierda, a tu izquierda Ahí está, güey No puedo correr, cabrón Ahí está Ya me escondí, ya me escondí Ya no me voy a hacer nada aquí A tú, cabrón Yo no No, me atoré, güey Me peleé yo, güey No, ya me peleé Ya me morí Estoy muerto Aquí como el cuarto está chiquito Está fácil encontrar la puerta blanca, güey Bueno, aquí que lo haga el majarrón Porque no sé qué peado A ver Es que no sé cómo llegar al cuarto ese Y aquí tengo al lado del pinche monstruo este, güey Alguien me va a tener que distraer Se escucha que está caminando aquí Enfrentito de mi literal No sé dónde está ahí Más o menos, más o menos Aquí está enfrente de mí, güey Literal se ve por el ojito del locker No puedo, no puedo asomarme Sí, mon, aquí está el puto ¿Ya reviviste, güey? No, no, no Pero tú estás escuchando A ver Tengo otra la puerta A ver Me aviento para ella que Sí, mon A lo mejor el pinche monstruo me sigue Así que trucha Ok Verguiza, chingados Corre, 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 corre ¿Qué decían las instrucciones? Este, aquí ¿Qué decían las instrucciones? ¿Qué decían las instrucciones? Encuentra la salida A ver, espérame, déjale la nota ¿Qué, qué, qué, para qué? Tiaros, show the color, pero es flip ¿Cómo colocar el código? ¿Ven lezcan las instrucciones gelmiş DXиком? Sin tolerte el número 7 No, esto va a ser complicado Pero ok ¿Dónde entramos? Ok Lee las instrucciones Tú vas a poner el código Así que Lee las instrucciones de cómo usar el candado Yo te las voy dictando Y tú las vas a calar a ver si sí es A ver si no es, etc Dice que primero pones un número Luego giras hacia una dirección Y luego hacia la dirección opuesta Y luego a la dirección opuesta Y creo que dices cómo pones el código Ok ¿Pudiste? Oye, Brian, ¿y si te lo quieres hacer? A ver Está bien complicado A ver, dejo de decir Espérate, salte de esa madre Salte de esa madre, Brian Quiero ver si es yo Ok Turn the number cylinder to the left or right Y turn it to the... Ok Díganme el número Primero el 60 y luego siguen las flechas Primero el 60 y luego siguen las flechas Dice 90 pero... ¿Es la clave del elevador? No, no, la clave del elevador era donde... Ok, el elevador La nota era la clave de esa elevador no más 80 80, macarrón, 80 Espérame, 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 espérame Tengo que poner un número ¿Seguro que es 80? ¿No que era 60, Brian? Porque es cuando entras, güey No, el primero es 60 No, espérate, espérate, espérate Está bien complicado Salve, enche candado Cuidado que el perro está cerca, bien Se escuchan los ductos Me van a matar, güey No, no, no Primero es 60 60, 60 Ah, puta madre Pinches controles Están bien mal puestos a la verga También se agarro los controles Espérame, tengo que tener el puto 60 a la verga A ver, a lo mejor vamos a matar el está más fácil No me deja poner el 60 como el primer número No sé por qué No, estaba mejor con el teclado A ver El primer número es 60 o 90 Sin darle la vuelta 90, 90 Entonces debería ser 60, ¿no? Debería ser 60 Sí, 60 Pero es que no me deja darle A ver, a lo mejor hacia la derecha Es que le sueltas A ver, ¿y el otro cuál es? 60, luego cuál 80, ¿no? 80, 80 ¿Y luego? Luego, a ver, aguántame Luego es... Uf Eh, ¿70? 70 ¿70 y luego? 70 Sigue 40 40 60 30 Luego... 30 Ya lo puse no. No pasó nada Pera, déjalo ver,улиas instrucciones Okay Start turning your window to the left or right, and turn into the other direction, turn into the other direction. Así le hice, güey. Guacha, es para abajo, es que hay también estas direcciones, ¿no? Es para abajo 60 y luego para la... No, la dirección no importa. Solo que cada número tienes que cambiar de dirección. A ver, entonces es 60, ¿verdad? Ajá. Es 60. Luego 80, ¿no? No, y luego 40. ¿Neta? Sí, 40. 60, luego 40. Es Brian A. ¿Luego? 40 y luego 30. ¿Y luego? 80. Y luego es 80. ¿Y luego? 70. Se puso solo, no sé si haya sido porque le atiné o por qué, pero... ¿Ya están todos? Sí, ya. No, creo que se puso mal, se me hace que se soltó el click. Entonces era 60, ¿ah? Sí, 60 primero. 60, 30, ¿no? Creo que era. El primero es 60. Y luego 80. Espera, espera. ¿Seguro? 30, güey. ¿Era 40? ¿No era para allá? ¿No era para allá? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. 40, ¿no? Y luego 40. ¿Y luego? 80. 30. 30. ¿Y luego? 80. No, mames. ¿Y de ahí 70? Espérate. ¿Y de ahí 70? Ah, sí, güey. ¿Y luego 30? No, no, no. No. Sí, güey. Watch out. Y luego 30. ¿Qué joder? Al lado que habrá estas ganas. Es el último número, ¿no? Es que los controles están bien piteros. No, güey, porque de aquí, de esa flecha, va para acá. Desde el 40 va para el 30. Oh, ok, entonces 70 no más. Ah, fuck. No, no, no pasó nada. Es que los controles están bien piteros, güey. Ok, entonces, ya le hiciste 60 y luego para la izquierda y luego otro número y luego para la derecha. Sí, así como lo estaba haciendo, pero como los controles están bien raros, güey. Como que se suelta la manilla o no sé qué. ¿Alguien más le quiere calar? A ver, güey. A ver, aguanten. ¿Se deshace el primero? A ver, vamos a salir. Último intento. Ah, es que no sé si de verdad estoy cambiando, o sea. Es que no sé qué significa ese pinche sonidito. A ver, ¿qué no sé si es? A ver, voy a ver los pinches números. ¿Comper, güey? A ver, güey. Ok. Era 60. Ajá. 40. Espérame, 60. A ver, espérate. ¿Seguro que es...? ¿De dónde sacaron 40? Güey, tienes que seguir la flecha, loco. Aguas, 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 aguas. No corra, no corra, no corra. Mames, güey. Mira, güey, tienes que seguir las flechas y... Es que lo controlado ahí está bien pita, de verdad. La neta. O sea, el modo si te va para otro lado, te va para otro lado la combinación. Luego, cuando topes aquí la pared, sigues, y ahí está el 30. Luego, sigue las flechas y... Ok, sí, tiene sentido. ...y hasta aquí, hasta el fondo, está el 70. Ok, 60. 60, 40. No mames, güey, pinche control está bien chafas. Sí. Fuck, ¿por qué hacen esas mamás? ¿Por qué no nomás lo ponen con códigos y ya está más fácil? Sí. Ah, qué mamada, güey. No se puede. A ver. Aquí está bien chafa, güey, porque tienes que moverla y luego se te regresa el número y luego se te da. No. Ese no es el puto número. No sé qué pedo, güey. No sé qué pedo, güey. Fuck. Entonces, no le piden despacito, voy a ver si eso se para. No sé qué pedo. 60, ¿verdad? Luego, ¿cuál? 40. ¡Puta madre! Güey. A ver, espérate. Iba bien, güey, se me reinició. Está aquí cerca, Kevin. Yeah, man. No sé qué pedo. 40, luego qué? 30 Que respiro porque tengo que darle precisamente Vamos Voy preparando el otro número Está por ahí esa madre, ya sé Está bien satánico Ok, después del 30, ¿qué sigue? Sí, 80 ¿Cómo? 80 Ok, espérame Ay, no puede ser Puta broma, ya casi acababa Escogió solo el puto número ¿Me intenta? Tienes, lo que he visto es que tienes que ir justo por lo gris Por la rueda gris, güey, no te puedes salir de la rueda gris donde están los números Si te sales, se escoge solo básicamente, entonces se reinicia La manita tiene que ir así por lo gris Precisamente hoy, precisamente Si te sales por poquito se escoge solo y se reinicia ¿Se escoge solo? Ir acá, le da una vuelta Está difícil, graneta, tienes que estar bien así con el pulso perfecto, casi casi ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hairo! 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 ¿Puedes? ¿Pudiste? Si ¿Ocupas los números? Ahí te lo sabes No, ya me lo sé Ah, ya sé Ok ¿Qué onda Pitbull? Yo Creo que es lo que yo Yo Hele Yo 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 Ah, no puedo, güey Yo ya casi la hacía, güey, me quedé en el 80 Ahí lo intento yo Tienes que irte por lo gris, gris, gris Nomás, por, o sea, lanzar los números No puedes salir de ahí Yo creo que con varios intentos Si me sale, pero, güey Voy a estar con la mano Voy a dar diabetes a la vez Ok Ok, 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 ya Vamos Mamás Mamás Ok, 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 ok Ok, ok, ok Bien, ok, ok, ok Seguí ¿No lo hice? Voy a aguantar, estoy calando Qué chido, Brian Ahora déjame encararme Ya casi lo lograban Recuerda decirme los números porque no los estoy memorizando ya ¿Cuál es el primero? ¿60? ¿60? Hijo de su puta madre Ahora vamos a apagar la cámara para esto Debe concentrar con todo el poder ¿Qué va a apagar esto? ¿Qué va a apagar esto? ¿Qué haces eso? Empezamos mal No, bueno, o sea, el poder iba perfecto y... Y de todas maneras se reinició A ver A ver, se me hace que... Creo que ya vi A ver, creo, creo Si esto es verdad A ver Entonces era... ¿Cuál es el primero? ¿60? ¿Luego? Eh... ¿40? Si eso es verdad ¿60? ¿40? ¿Díjiste, ah? Qué bueno Ay no ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Hola? ¿Le puse el 40? Si Ok, ¿30? ¿Hola? Ok, ¿80? ¿Leo? 70 Ay, qué pendejo ¿Qué pedo? ¿No pudieron? ¿Y eso? ¿Y eso, wey? ¿Y eso por qué? No, es mental Estoy intentando diferentes maneras de... ...ponerlo ... 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 visión de mujeres, no mames, güey. Es lo que te perdiste, cabrón. Te perdiste justo cuando estuve en cura. O sea, sí te... No fue pura diversión porque si hubo uno que tenía en los que no hicimos mucho, o sea, obviamente nosotros hicimos nuestros propios planes, pero... Pero... No hubo nada por parte del pueblo, ¿verdad? Pero el mero día fue el mío, lo que les voy a decir. Estuvo bien pasada, literal, todo el día desde que te despiertas hasta que te duermes. Puro pistear, puro agarrar cura, güey, o sea... ¿Qué, ya? Ok, a ver. Ahora te sigo contando bien porque creo que estábamos haciéndolo mal por lo de las direcciones. A ver, déjalo volver para... Starturing the numbers to the left, right? 1, 2, 3. Ok. Cuando cuentes a 3, me dices el código, ¿ok? Poco a poco. ¿Para bien? Ok, sí, muy bien. 60, ¿verdad? ¿Luego? Ajá. ¿Luego? 40. Ah, puta madre. Es que no tiene sentido, cabrón. And so on. No, sí lo dimos bien, pero... Es... Sí son los controles, creo, güey. No creo, o sea, estaría muy loco. Es que dice el día del que si todo está al revés y si esta madre también está al revés. Pero es que no es tanto sobre eso, es que no te sigue, no sigue la dirección que tú pones. O sea, digamos que tú quieres poner el 10, sabe, le da la verga y cuando pega el 90, clique ahí. O sea, como que es como si tú hubieras escogido el 90. Pero yo no escogí el 90, yo estoy esperando el 10. No estoy esperando el 10, pero es un ejemplo. Ay, puta madre, qué desesperación. ¿Con qué número acaba, güey? ¿Crees que eso... 70. ¿Crees que eso afecta? A lo mejor al revés, güey. A lo mejor va al revés. Sería 70, 80, 30, 40, 60. En todo caso. ¿70, 80? Mira, es lo que te digo. Yo ahí quería ir el 80 y en el pinche 10 o 20 no vi bien. Se cambió. Es una mamada, güey. O si le das la vuelta a la palanca de ahí. Ya, ya lo he intentado, güey. Pero no, mira, no se mueve para nada. Le estoy ahorita dando click. Mira, mira la manita. Como se cierra. No pasa nada ni para otro lado. Es el tío común. O sea, sí debería ser así como le estamos haciendo. Pero... Ay, cabrón. Ah, bueno, es que el mono está ahí. Métete aquí, métete aquí. Bueno, métete al... Al... Al casillero, al casillero. No da ruido, no da ruido, no da ruido, no da ruido. Ahí se te dio para el... Ay, cabrón, creo que me vio. No se mete, no se mete, no se mete. No se mete, creo que no lo mete. O cliquea los números. Es que ahí dice que no es así. Ahí dice... Ché, déjame lo bloqueo. Es que no pasa nada cuando me cliquea los números, güey. Era... 60... 40, 30, ¿no? 80, 70. No pasa nada. Es que le tienes que dar la vuelta, pero es que... Parece como si esta pinche... Línea roja no siguiera nada. O sea, que le valía la verga. Ok, ya sube, ya sube. Guay, ahí yo estoy esperando el 40. Y es seguro que se va a parar cuando... Le des su chingada gana. Lo que te digo. Me doy cuenta que se cliquea con 2. Cuando le doy para un lado y para otro, cuando cambie de dirección. Yo quiero que... A ver... A ver... A ver... Oh... ¿Qué pasó? Güey. ¿Qué? Aquí hay una nota. ¿Qué dice? Eh, no sé. No la puedo agarrar. O sea, hay una nota, pero no se puede agarrar. ¿Es una nota? Ah. Ay, yo sí puedo. Oh... No más. ¿Qué, güey? Deciles que eso. Ay, no me digan que sonaba mal. ¿De dónde están? Ok. ¿Qué, güey? ¿Dónde están? Por favor, no me han ayudado. No, el número mal. Nada más de no tomar nada, el hijo. Vente, vente, vente. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Se salieron del cuarto? En la entrada, güey. Mira, 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 mira. Ven para acá. Aquí, aquí, aquí. Ahí en la esquina, güey. Mira cómo está el pedo. Ay, mi chido. Ah, ¿cómo son? Aquí hay unas flechas y no sé. Ay, ok. Pero, de todas maneras, espero. Y si síguelo... Síguelo. Ahí se la come. Entonces, es 60. A ver, espérate, espérate. Eh, me la vas diciendo, me la vas diciendo, si querés. A ver. O que uno diga, es para aquí y luego para acá, es para acá y luego. Perro, que es que te va a estar difícil, esa madre. A ver. Creo que sé dónde están los números, yo. A ver. Ok. Es 60. De 60 se va al... 30. Ok, espérate, espérate, espérate. Ok. ¿Ya me acerró? A ver, el... Ya él la va a ir anotando. Es primero 60, ¿ah? Sí, es 60. Luego... El 60 se va para el 30. Después de 60 es 30. Ajá. Chinga, perdón. Sí, sí, sí. Ok. Y de ahí se va para el 80. ¿80? ¿Ya? Sí. Ok, y del 80 se va para el 40. ¿40? Ajá. Y del 40 se va para el 70. No, Kevin, creo que lo estamos leyendo mal. O pues... ¿Dijimos 60 primero? Sí. Sí, sí, sí. Creo que primero es 70. A ver, si quieres yo... A ver. A ver si tengo otro pangueño. No mames, es al revés. Es como lo dije, Kram. Sí, guacha, porque estamos... Ah, ya, ya. Ok, ok. Ya viste, sí, güey. La puerta está en la izquierda hasta arriba. Sí, es cierto. Ok. Entonces es 70. Es primero 70. Luego 40, luego 80, luego 30 y luego 60. Ajá. Ajá. Es 70. 80. Ajá. Y luego 80. Ajá. Y luego 30. Y luego de ahí es el... 30, el 30. 30, ajá. El 30. ¿Ya? Ajá. ¿Lo estás anotando bien? Sí, y ya de ahí es el 40. Y de ahí el 60. Y de ahí el 60. ¿Lo anotaste, por favor? Lo había dicho, Kram. Él no, es como lo había dicho yo. Sí, 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 yo sé cómo yo sé. A ver, según... ¿Era 70, 80, 30, 40, 60? No sé, no sé. A ver. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. A ver, déjale, Kram. Sí, no, el Jaime se la come. Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, el Jaime se la come, güey, entera. Jajajala. Entera, maciza, güey. ¿Por qué? No, aguanta. No. ¿Por qué verga no? A ver, güey. Igual nos mandó una pendejada. Pero en vez de poner 70, 80, 30 y eso, bro, ¿no tienes que poner 0, 7? No, pues que no hay 0, 7. Sí, no, pero, o sea, 7, 8, 3, 4, 6. Es que no hay, güey, o sea, nomás están esos números, son puros múltiples de 10. No sé si me explico. Ah, se mató. ¿Y ya ves que entre los múltiplos hay unas rayitas? Simón. No, pero es que se mueve directamente al... Ah, ok, ok. Otro no. Ahí, dame. Ahí. Ahí, dame. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en la izquierda y derecha 3-0 y luego 4-0 4-0 Ajá, y luego Y 6-0 No mames, no mames, Kade Eres un puto dios, cabrón Eres un puto dios Hijo de tu puta madre Ay, no puede ser, güey Todo ese crinquero Lo íbamos a hacer de aquí, te lo juro, güey Ay, no, güey Pinche Kade Ah, y ahí hay un motion tracker Oh, ¿ya se lo tiraron también ustedes? Yo tengo uno, yo tengo uno nomás Ah, este ya tengo uno, Miguel ¿También le tiraron como un código? No, creo que ese nomás lo traes tú Ah, cabrón ¿Por qué suena tú? Ah, es un radar, ok, ay, cabrón Espérate, espérate Mira esto, güey Espérame, estoy checando algo, espérame Ah, ok Su puta madre A veces de ahorita No, más son, no Estos puntos somos nosotros, eh Los puntos que salen somos nosotros Espérate, ¿quién no te muevas? Sí Creo que son ustedes Para acá a la derecha está alguien No, güey No, güey, ahí van ustedes tres, güey Somos nosotros, somos nosotros Ay, cabrón, olvídalo No, güey, te estuvo Ay, cabrón Entonces, ¿quiénes serán? El más cercano Ok, deja que hago con esas madres que me dice, Karen Oh, fuck Tiene que estar aquí en mi represencia, Karen Que lo vayan llevando uno, ¿no? Ah, para la PC ¿Para qué? Use for the code of the research code of the main PC Primero tenemos que encontrar la PC principal Y usar este código La PC Ok, me imagino que la PC va Vamos, vamos Me imagino que la PC va a tener, este Algunos garabatos en la pantalla Y vamos a tener que descifrarlos con ese papel Había una PC Prendida Espérame, espérame Vamos a tomar unos, vamos a tomar unos pasillos ¿Quieren ir haciendo shift? Oh, no, creo No, creo que sea buena idea Mejor caminando, ¿no? Sí Crouch Estaba aquí la compu, güey Estaba aquí la computadora Hay varias, creo que hay varias Ah, no, aquí no está Ay, what the fuck Aquí hay una, güey, aquí hay una Pero hay varias, hay varias Dice la main PC Ahí hay otra Fíjense cuál Con cuál puedes interactuar Ah, güey Entonces tenemos que prender la luz con los Con los fusibles Sí, es cierto Tenemos que encontrar un generador primero Busca el generador, güey Sin licencia Siento que se van a volver locos Ah, vamos a tener que pasar por donde estaban los güeyes de los globos de seguro ¿Crees? Sí, por algo están ahí, güey No nomás le adorno ¿Dónde estás? Yo ahorita buscando a nosotros aquí con el brain No me acuerdo exactamente por donde estaban, pero estaban cerca de aquí Estaban a nuestra izquierda En este pasillo No corres, no corres, no corres Estaban acá Creo que es en esa puerta de la derecha, creo Ay, cabrón Me voy a meter ahí, me voy a meter con los globos Me voy a meter con los globos Fuck it Si alguien quiere venir Los espero, los espero Hay un botón ¿Dónde estás? En el globos, globos Voy a chiflar, voy a chiflar Chifle, chifle, chifle Ahí viene, aquí viene, ahí viene ¿Ya se conoces al bicho este? Presiona esto No, meteo, no entra, no entra aquí Al mismo tiempo, al mismo tiempo Aguanta, no entra Tenemos que esperar al brain No entra aquí, no entra aquí Brian, venga los globos A la merga Ah, no hay electricidad, güey No mames, ya que lo tengo hoy Báin, venga los globos, venga los globos Dice que necesita electricidad Hay que esperar al brain Ah, pero no hay nada más aparte de eso, ¿verdad? Nos ocupamos primero para prender la luz No mames, tengo un chifle Chifle, le valió verga a mi compa Déjame agarrar Ay, jodido, güey, tengo al maldito perro Hay que divertir a los A los invitados, dice Ya sé, güey, si está algo turbio No, güey, te va a atacar esa madre, güey Ay, qué bien Escucho una música bien turbia, güey No, yo no puedo abrir y la agarro Brian, ¿dónde estás, güey? Ay, quiero buscar la luz ¿Sabes qué? Pienso que es ¿Qué? Tengo el alborrito Sí, tienes el traje de... Así como ellos Yo creo que si nos ponemos los trajes A lo mejor no nos ataques con el bojito, ¿no? No, güey, pues esos güeyes están muertos, güey ¿De dónde sacas esa hipótesis? Bueno Calale si quieres A ver, güey, es que si hay gorritos Es porque los tienes que usar, güey Bueno Si quieres agarrarlos y ponértelos Lo voy a guardar Lo voy a agarrar, pero no lo voy a usar A lo mejor son más bien para el otro, güey Para los globos que no hemos encontrado todavía Yo me voy a poner el traje porque A lo mejor les cae bien esto Tal vez Pero hay que encontrar la luz primero Sí, ok A ver Déjame rascarle antes de que este pendejo salga Pero también puede que le demos más la atención al otro, güey Busco un generador, güey, en la pared, por lo general Güey, si vamos para abajo Acá donde estamos el... No, creo No sé dónde vino la... Ah, aquí está Hola Aquí, aquí, aquí Esta madre está prendida Esta madre está prendida Venga, venga, venga Aquí, aquí ¿Dónde vas? Chifle Chifle ¡Ay, cabrón! ¡Corren! ¡Ah, su madre! ¡No mames! Estoy aquí con el... Estoy acorralado, estoy acorralado Yo también, bro Yo también, yo también Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ay, vale, vale Ok, ya sabemos dónde es mínimo Sí, muerto, sí, muerto O... ¡Oh! ¡Guachá! ¡Cáil, macarrón! Pero, pero, es que no quiero perder esa computadora, güey Es que... Es que la... 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 ¿En... Entity? Dice... Humano Light Packer Ok Aquí sale... Aquí se inserta la contraseña Pero no sé cuál sea, güey Ah, cabrón, ¿qué ocupamos aquí, güey? A ver, ven Tenemos que prender la luz y ver todas las combos, creo Una puerta azul Cáele, cáele, cáele Ahí viene Espérame, espérame, espérame Me salvé Me andaba acordando de la vez que nos estábamos viendo para allá abajo Y nos chiflaron en la calle Sí, ahorita que te viene el chat de que yo también me acordé Y quería contar, pero estaba bien concentrado Sí, güey, esa fue la primera vez que me han asustado Claritititito O sea, que ha habido testigos junto a mí O sea, estás tú, está Carlitos y yo A todos los... fuimos testigos Todos los atestiguamos Esta madre está cerca de mí, eh El pinche monstruo Háganle El monstruo está fuera de mí Ah, aquí estás tú, ¿quién, corriendo? No, ¿dónde estás tú? En un locker Prende la luz y apagala, espamele Estoy con el Brian, güey No, 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 no Espérate Espérate, espérate, espérate Me tengo que curar porque se me va a aventar Por aquí al fondo, por aquí al fondo Ahí viene... Ay, no mames otra vez, güey Ya me escondí, me escondí, me escondí Me escondí, me escondí Bueno, ven, ven que le vayan A ver, ¿cómo está? Hey, tengo que se vaya este vato Bueno, por cuerda, ¿no? Los fusos, ¿qué nos tiene? Ah, sí Tú Tú, güey, tú dale, yo te vino, yo te vino Este güey está aquí conmigo, todas se escuchan Te tocas, güey, le doy un martillazo, o sea, tú Ya se prendió, ya se prendió la luz, ya se prendió la luz Si me muero, fuck it Ya me voy a curar Ya no tengo pinche... Ok, miren... Si tienen hielito, pérselo Si es cierto, ya tengo que tomar hielito Por favor, miren las compus Necesitamos los códigos, güey Debería haber algunas pantallas de las compus Ah, cabrón, guacha Ay, cabrón, vi a alguien ahí y se desapareció Aquí hay lockers, aquí hay lockers, aquí hay lockers, aquí hay lockers No mames, aquí está el culero Aquí está el culero, aquí está el culero Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tengo jelly, tengo jelly, tengo jelly Yo puedo correr por siempre a la verga Corre Kevin, corre, corre, corre Estoy siguiendo, estoy siguiendo Ok, eh... Aquí hay una mon... A la pellizcó A la verga, se quedó enfrente de mí Cuidado Kevin a ver por ti Odigo, odigo Cuidado Kevin, está cerca de ti el monstruo Ay, me la pela, güey, ya estoy... Puedo correr por siempre Yo también, pero pues no mames, que voy a estar... Corre, 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 corre A ver, aquí... Hay computadoras... Luego... Acá hay códigos, güey, pero... ¿Hay computadoras con códigos? Ajá Tenemos que ver qué código es, yo te lo puedo traducir con el papel que me dice Ah, ok Pero... El pie es la pinche... El orden, güey Pero tiene que tener orden, ¿o qué? No sé A lo mejor, sí Esa es la difícil Ok Ahí te voy a decir el... Ay, viene Nada de ruido, nada de ruido, nada de ruido, nada de ruido, nada de ruido Tengo que traducir esto, güey Primero es ese Ok A ver, lo voy a poner en mi... en mi notas del celular A ver... S... E... Creo Eh... Yo no voy a buscar más códigos... Tengo S, E... Esto es lo que tengo Por ahora Ya subió el video Yo quiero ver, güey Busquen códigos, por favor En las pantallas Yo tengo código... Estoy lleno, cabrón Ah Y qué... Qué es... Qué es el código? Más o menos, o sea, qué ilustración parece Primero... El primero que está... Kevin El primero es como una O Pero tiene... Como una T arriba O una línea en medio Como una T arriba Como una línea en medio, güey Es como una O dentro de una O Algo así, güey Luego tengo... ¿Te digo la otra? Sí Ok Es una I... Y latina Mayúscula Ajá, mayúscula Como curveada Ok, viene aquí en el monstruo, cuidado Es la M El pedo es que no sabemos el pinche orden Tal vez Tal vez Luego Luego Un triángulo ¿Triángulo nomás? Conozco el que tiene la línea La línea arriba No, 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 aparte, aparte Esa parte, esa parte Ah, el triángulo es en las... Luego Tengo un triángulo Y también tengo el triangulito ese que dijiste Palito Oh ¿Ya? Y ya Y esto A ver, voy a ver Echarlo Pistazo Ah, ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Acá Sí, bueno, ya está, ya está El, el que... Si encuentran una compu con uno que parece una Among Us Ese ya lo, ya lo noté Ok Ay, que nos arraste un pedo, Kevin El Kevin Kevin, se escucha un solo cerca Kevin Acá hay lockers, Kevin Acá hay lockers, Kevin No, bueno Acá hay... Acá hay... Acá hay... Por eso me deje ir a mí, digo, su perra madre ¿Me estabas preguntando ya sobre lo del video o me estabas diciendo? Sí, fíjame Kevin, corre, 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 Kevin No, ok Venga, por mí el puto Está aquí conmigo el bicho este Voy desvelado Voy desvelado Ya encontré otro código, creo Ah no, ya lo había visto Ahí la cagué, ahí la cagué, ahí la cagué Creo que cuando corres se te escucha más, güey Y cuando haces ruido en general Güey, cada color en el código tiene un dif... ¿Cuánto tiempo ha estado muteado, güey? Ah, un buen rato Un buen rato, güey Fácil, unos 3 minutos, 4 Ah, ok Güey, cada código va a tener un color, güey En la computadora sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y diferente color, güey Pero son letras, güey, los... Sí, 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 pero... Por eso el orden... El orden va a ir en color, güey Sí, 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 en color Oh, ok, ok Ahorita te digo, ahorita te digo los míos entonces Oh, el color... Cada madre tiene un color, ok Ajá El 1 es verde, el primer... La primera letra... Que siempre va a ser la... La... En la pantalla que se da como la... Un signo verde, güey Sí, sí, esta es amarilla Ok, ahorita te digo, pero ahorita Y esta es... Blanca? Hay blanco? Sí, sí, la quinta es blanca Ok La primera letra es verde Espérame, espérame, espérame Qué puto maricón, aquí tengo el... Ahí tengo el pinche... Bicho estirado Blanco La E creo que es amarilla La E es... La E es amarilla, por eso Ok, la S es la segunda letra ¿Cuál era la primera vez dicho? Es verde No vamos a encontrar ninguna verde, ¿verdad, creo? No sé... Un símbolo verde, ¿un símbolo verde? Sí Sí, creo que es el... Ay, verga, a ver... Ahorita te fijas de nuevo y me dices Aguanta, aguanta, aguanta ¿Por qué vamos a morir? Todo el punto morir Trato, no hay manera de bugearlo o algo El cabrón, güey Porque no mames, como chinga No, pues creo que es el chiste, güey, que está chingando ¿A quién está presidiendo? Yo lo que he visto es que cuando nace ruido, casi no te pela, eh No más caminos, o sea, aunque esté cerca del camino A menos que ya te vea, ya que te vea, pues corre, pero... Si no te sigue caminando, no más Ok, ¿te acuerdas del que me dijiste? El que aparecía un huevo Sí Ok, ese es verde, ese es verde ¿Seguro? Sí, porque seguro Ok, ¿esa qué letra es? Espérame, la V ¿UV? Sí No, esto muerto, esto muerto, esto muerto Sí, es la V Es la V, ok ¿Ese es el primero? Y luego... Sí, ese es el primero Oh... Y luego el 2 es el amarillo, ¿cuál dijiste que era la letra? Espérame, espérame, lo estoy acomodando en orden ¿El 2 es el amarillo? Es la E Sí, el 2 es el amarillo La E, ok El 3 es el rojo No tenemos rojo hasta ahora, creo Ok Creo que sí, creo que sí Puta madre Que no tengo vida No tengo vida No tengo vida Antes de poner la última letra, güey Voy a... O sea, que estemos todos juntos porque no sé si se habrá algo Sí, sí, sí Oh mames, güey, está bien creado este jueguillo O sea, ya los... Sí, güey Sí, güey La neta, me ha entré de mucho más que otros juegos bien carísimos y que le he metido más tiempo No, o sea, ya lo subió, güey, a su canal Ah, pues pasa el link, güey, yo quiero verlo Ah, la I, la I, la I, la I, la I cur... La I como ajustada No, a ver, no es la I, Kevin, perdón Es la M, es la M ¿Ese es roja? Sí, 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 sí A la verga, güey, está escribiendo Vecna ¿Y qué...? ¿Qué ordenes? ¿Cuál sigue? ¿Qué color sigue? ¿Qué ordenes? ¿Vem, no? ¿Es Vem, creo? Sí, era Vem Es el tercero ¿Qué color sigue? Es la M No, después de la M, ¿qué sigue? No, después de la M, ¿qué sigue? Del rojo, después del rojo, ¿qué sigue? Es verde, amarillo El orden ahorita es verde, amarillo, rojo, ¿verdad? El café es el... Verde, amarillo, rojo y luego café, es fuerte ¿Cómo? Es el triangulito con el palito Café, el café El triangulito con el palito El triangulito con el palito es el café El triangulito con el palito es la O ¿Café? Ajá, es el café Es la O, es la O Espera, ajá O sea, ahorita el código que tienes es... Vemo Y falta la C y la S ¿El blanco cuál es? Ah, el blanco no lo tengo El blanco es el quinto ¿Y cuál es la... ¿De qué color es la tercera? Espérame, es que el monstruo no está perdido No, perdón, la que sigue, el café Espérate, espérate, es que el monstruo está aquí enfrente de mí Vamos a vivir ¿Te acuerdas cuántos números son? Sí, el cinco es blanco El sexto yo creo que es rosita ¿El cinco es blanco? El sexto yo lo tengo, el sexto yo lo tengo Entonces es CS, es CS El cuarto era café, era hogar Escribe CS No, perdón, SC, SC, SC Vamos a morir, vamos a morir ¿El quinto es el del S? Sí, sí, sí Ok, entonces caiganle, voy a poner la C Voy, tengo que reír, tengo que reír porque ya morí Ok No, no morí, no morí Pero como puedo que alguien venga... Bueno, ahorita hay que ir a ver ¿Dónde están brillando? Estoy ahí, estoy aquí al lado, güey Alguien puede venir a donde estoy porque esta madre me va a encontrar al lodo por la sangre No tengo ya agua No, yo tampoco, güey, estoy muy crítico Yo no sé dónde ir Yo creo que voy a tener que revivir y... ¿Cuándo revives tienes toda la vida o...? Sí, 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 sí Está conmigo, está conmigo, si quieres, si quieres se puede salir Ok, pero estoy bien tocado, güey, él me va a rastrear, creo A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Chiflen o haga río con la lámpara Aquí está con nosotros Ya lo escuché, ya lo escuché No, me va a matar, amigo Ya estoy con usted, ya estoy con usted Te voy bien tocado, ¿estás dañado? Sí Sí, estoy bien tocado Ok, vas a matar a tú, si quieres Le hubieran dado mejor y ya Es que ahí donde estaban las otras computadoras Ok, revive y ya estamos listos, güey Ya no vas a estar a poner la C Ay, qué la chingada ¡Córrele, córrele, córrele! No, voy a dejar que me mate, voy a dejar que me mate Quédate aquí para saber dónde estamos Para tener vida, güey, porque no tengo ni madre de vida Ya vi la puerta, de todas maneras ¿Ya qué? Ya vi la puerta, de todas maneras ¿Lo puedes mover de ahí? Después de que se olvide Al monstruo A ver, aguanta, aguanta, deja de recuperar los caminos y ya Ya, 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 ya lo moví Ok, yo ya estoy listo Por si quieren poner el código Espérame, espérame, es que el monstruo está conmigo ¿Quién está aquí? Nadie Ok, estoy cambiando un locker, güey Por si se me acerca Ya me vio, ya me vio Vente, puto Vente a ver si es cierto que mueve ahorita ¿Quién es? Yo lo tengo, yo lo tengo Ahora vengan conmigo Ahora vengan conmigo Sí, está aquí conmigo Tenemos que hacer desaparecer ese pinche Por unos segundos, güey El macarrón y yo, tú me escondes en el mismo lugar Pues nos podemos esconder Esperar a que se vaya y salir y ponerlo Ahí se va, ahí se va Solo esperarnos O sea, hay que esperar Solo hay que esperar No hay ruido Ah, no, no, está conmigo Está conmigo, está conmigo Se hubiera esperado, güey Le dije que se escondieron No, estoy escondido, güey Por eso Ok, que será que se vaya, chico ¿Hay un locker aquí afuera, no, chinga? Aquí está enfrente de mí, literal, está enfrente de mí Ahí me lo voy a llevar yo Puto Oh, güey, aquí está Cuando se abra, cuando abramos la puerta Aquí es donde vamos a venir, güey, ¿eh? ¿Dónde? Donde están todas las computadoras, los códigos, hay una puerta Azul Ahorita les digo Ahorita cuando lo borramos, les voy a enseñar Aquí está, ya se va, se va, se va ¿Ya? Ok Se está yendo, todavía no se va, todavía no se va, pero se está yendo No, es donde ya puedo salir Aguanta Ahí está el link ¿Dónde lo pusiste? No me sale en el chat, se me acerca porque Por streamlabs, sigue aquí afuera de mí El perro, güey, el perro A la vera, con razón A ver No me sale, güey, no sale el link ¿Quién está acá? Eh, Kevin, por aquí está, por aquí está el ¿Dónde? Allí enfrente, por allí enfrente ¿Ya salgo o...? Tú ya, tú ya, macarrón Ahí está hecho, ahí está hecho ¡Ah, madre, cabrón! Este otro no nos va a... Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete, macarrón Escóndete Ay, cabrón Yo digo que si te debes quitar el traje, güey, ya vimos que sí le sigue llamando la atención Ok, bueno, puta Ya le gustaste, güey No, neta Ah, puta madre Güey, ¿sabes cómo lo podemos distraer? Si alguien lo mueve para otro lado más O sea, del lado opuesto, güey Y ya lo pierde y ya O sea, va Víjate lo mando por un sitio Ok, gracias, güey O, ¿sabes qué? Lo podemos mover en el cuarto donde estaba el upside down Sí, es cierto Y ahí se atora Es que nos sigue, güey, de ley Y de ese morrido nos va a ir todavía más Ok, ¿qué tal? Bueno, te lo voy a poner en chinga y nos vamos a ir Ya la chingada, güey Chup, ¿o no? Espero tener jelly para correr, creo que ya era mi último Ok Acuérdense que si no hacen ruido no va por ustedes, creo, eh Ya estoy ahí Sí tengo jelly, me la voy a poner ¿Ya la vas a poner? Sí, la ponte, la ponte, la ponte, la ponte Pues date, güey ¿Qué es el jelly? Hásele, güey La chinga, ahí está parado el peñito puto de... ¿Y dónde está la compu? ¿Está ahí? ¿Dónde está él? Está saliendo de ahí, güey ¿Praya dónde estás tú? Sí, que yo lo puedo mover, güey Yo lo puedo mover Con el jelly lo puedo mover ¿Lo muevo? Sí, sí, pero lo mueves para el lado allá derecho Lo vas para allá Bien lejos Bien lejos Ok, ya, 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 ven, ven, ven Date, ponlo, 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 ponlo Dale, dale, ponlo, ponlo, ponlo Ahí está Ahí está Yo voy, yo tengo full stamina, yo tengo full stamina, yo chico, yo chico, aquí hay un locker nada más, puerta azul, una alberca con cables, estoy aprovechando. Uy, creo que es el siguiente nivel, creo que es el siguiente nivel. Ay, cabrón, ¿cómo vamos a pasar, güey? Esta madre nos va a matar. ¿Se puede cerrar la puerta? No, pero, ¿cómo se entra aquí? ¿No tenemos algo, alguna herramienta? Vamos chingados, vamos a hacer esto, güey. No mames, creo que hay que cortar la electricidad. Ay, sí, es cierto, qué buen. Pero no se pasa nada. Yo no sé dónde, no creo, no creo, porque ya la abrimos, pero yo no sé dónde sale la electricidad. ¿Tienes? Es que, güey, yo no creo que tenga un peso de eso. Sí, es que sí tiene todo el sentido del mundo, la neta. ¿Tienes jelly? ¿Alguien tiene jelly? Al que se la vea rifar, se le tiene que dar jelly a este, güey. Yo no tengo jelly. No tengo, no tengo. No está más difícil. Oye, ¿le calo un pesquillo, güey? No, ahora sí te va a matar, oye, sí te va a matar. O si le quieres jalar. Pero sí estás seguro de que te... Espérate, espérate. ¿Sabes algo de esta madre, Yael? O sea, nuestra hipótesis es que tenemos que cortar la luz para que no esté electrocutando el agua, pero pues... Según yo, ese es ciego. ¿Cuál, cabrón? Todavía no sale nadie. Ciego. ¿Cuál ciego? Es mi compa bien ciego con los lentes de ciego. Pues yo digo que te vas a tener que rifar de cortar la luz, ¿no? Sí. Cortar la luz. Y seguía por los sonidos. Por favor, mis compas, que hacen un chingo de ruido, pónganse las pilas, porque este seguía por los sonidos, al parecer. ¿Y te quedas quieto o no te ve? No sé, porque si ya te escuchó, se va a ir hacia ti, yo creo. Yo digo que sí, güey. La mayoría de votos yo digo que es por lo de la luz. Tiene todo el sentido, güey, la neta. Pero yo no sé. ¿Y si te confirmaron ya? ¿Vamos, entonces? Vamos, todos los esperamos. Yo digo que vaya uno, ¿no? ¿Y esa dónde está Brian? Simón, yo sí, esa dónde está. No, ve sin hacer ruido, güey. No corras hasta que le llame la atención a ese vato. ¿Qué por como palancas? Ah. ¿Cómo que por como palancas? A ver. Bestia. ¿Qué opinas de la situación tensa en la que nos encontramos, abuela? La neta. Siento que estamos muy cerca de pasar el fuego. Es un problema. Tienes muy satisfactorio de pasar el fuego. Güey, la neta. Voy a dormir bien calentito cuando lo terminemos. Es gonna be epic. ¿Estás listo por esto? A ver, ahí viene el puto, güey. Me va a quedar quieto, a ver si ahí sí. No, creo que no es de que te quedes quieto, sino que no hagas mucho ruido, pues. Pero si te quieres quedar quieto, cálale. Ah, la bestia. Yo todavía tengo ganas de mis pinches rufles ahorita acabando el juego. Unas rufles con crema. Mis huevos, mis huevos, que no se llama la atención, el culero este. ¿Sí te decía? ¿Sí o? Sí, güey. Jalio, verga. Busco un locker, igual se va a ir. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¿Saben qué pueden hacer? Lo pueden tener ahí, ahí adentro. En esos pasillos hay unos lockers. Lo pueden tener ahí en lo que puede ir. A ver. Sí, que llama la ho. Aquí están las computadoras, aquí están en el cuarto. Lo escucho, sí lo escucho, lo escucho. A ver. No creo que nos... Está aquí a la derecha. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, derecha y derecha. De regreso es derecha y derecha. Deja que me esconda, güey. Deja que me esconda, deja que me esconda y... Están regresando. ¡Ahí viene, 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 viene! Derecha y derecha. ¡No! Yo era el que le iba a llamar atención, güey. ¡No! ¿Tiene por eso? Yo ya sé, pero el chiquito se vino conmigo. Ya tengo un... ¿Ya está? Ya me escondí, ya me escondí. Sí, ya se vino con nosotros, ya se vino con nosotros. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ahí manténgalo, ahí manténgalo. O sea, si ven que se va... ¿Te me hiciste algo que el que viene? Otro, policía. No, no, no. Aquí se vino. Ok. Si ven que se va, llámelo, güey. A ver. A ver, ¿se fue la luz ahí? Sí, sí, se fue. Oye, ¿alguien tiene como agua de... ¿Vendrá? No, yo nada más tengo pastillas. Sí, sí, creo que me lo voy a tomar porque me ando muriendo. Mi última pastilla. Aquí sigue, aquí sigue, Kevin. Ah, puta madre. Ya no te persigue. ¿Dónde? No, te metes aquí, ya no te persigue. A las... Sí, lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer. Me toca traerlo. A ver, aguanten, aguanten. A ver, este agua ya no puedo tomar. Bueno, sí, la gente quería agarrar mi vida otra vez porque era puro rojo. Sí, y le llevas más la atención cuando estás dañado, al parecer. Es lo que decían los... En los papeles. Y como huele la sangre, según... Según se te deja ir más agresivo. Ahí está, se va, se fue, se fue, se fue. Se va, se va, se va, se va. No salgan, no salgan, mataron. Vete la puerta azul si quieres. No tengo ni pute de no sal. Ah, ahí está. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. No, por eso, por eso. El vato está acá en los compos. No, pero digo que voy a pasar la alberca. Ya voy a usar la alberca. Ah, sí, sí, sí. Aguanta, aguanta, pero no nos dejes. No, nomás es para que no se me aviente este pendejo. Ah. Ok, ya estoy aquí del otro lado del alberca. Aquí los voy a esperar. Ok. Espero no se me aviente nada. Mames, cabrón. Necesito un pinche vaso de agua para curarme. O sea, en la vida real. También en la vida real, ¿verdad? Pero... Estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. A ver, ahí va, espérame. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Fíjate. Acá estamos. Hola. Hola. Ay, ahorita viene a buscar la aguillita. ¿Qué? ¿Listos? Ahí. Sí, estamos listos. Aquí quedemos listos. Güey, me hace falta una leche si tienen. Ay, cabrón. Son puras manos. No, no, no. ¿Qué? Son puras manos. Mira el pinche bicho, güey. Mira el puto bicho. No tienen... Que solo te ataca si te le acercas mucho. O sea, que de lejos no. Pero que son muy silenciosos. El próximo pulo es para el radioacto. De moving groups. Y son varios. Son varios. Aquí las tenemos que poner en los trajes, güey. Ok. Pero el de las manos no solo uno, son varios. Güey, aquí hay que poner en los trajes antes de meterse al agua. Para eso es el... Para eso es el motion tracker. Para detectar dónde están esas mierdas. Entonces, si lo vemos, no lo usamos, no lo acercamos o cómo? Ay, cabrón. Hay tres aquí a la vuelta, a la izquierda, güey. Trucha. Acuérdense que nomás de cerca te atacan. Voy a leer la nota de un momento. Sí, son las manos. Hay que decirles así, manos, manos. Hermanotas. Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda, vamos para la izquierda. Aquí, derecho, derecho, derecho. Pero ahí parece haber algo, güey. Aguas, aguas en el agua. Literalmente, aguas en el agua. Ay, güey, de acá hay un chingo. Ay, ay, ay. Ay, güey. A la virga. No mami, me asustó, güey. Ok, te dejo en contra de la puerta, rápido. Brian, córrele, cabrón. No, Brian, se lo ha hecho, amigo. Brian. Solo queda un hombre. La esperanza del juego. Voy a revivir porque si nos matan a todos a lo mejor y perdemos. Aguanta, güey. No te arrieses, no te arrieses. Oye, güey, que ya me vas a salir de la pincha alberca, güey. Aquí está, güey, aquí está. Vamos a la alberca, ya me salí. Yo también, ya. Ya reviví, ya reviví. Yo también me voy a revivir. Está ilusando para que me digan dónde está la salida. ¿Sabes qué vi? Está ilusando. Con que chifles, con que chifles. Ahí hay una enfrente, ahí hay una mano. A la vista, güey. Para eso es. No ocupan la luz aquí. Cáiganle, cáiganle. Yo estoy ilusando porque yo estoy arriba, güey. Hay una cerca, hay una cerca, hay una cerca. Por la orilla no hay nada, Brian. Vente por la orilla. Seguro, idiota. Por la orilla izquierda a mí no me sale nada en el radar. Pero se está acercando una. Oh, y tengo una bien cerquita. Creo que me voy a morir. Ah, sí. Se llevaron al barrio. Te chingo a ti, güey. La que te dije. Corre. Aquí está la escalera, güey. Güey, en la orilla de ahí había algo. En la orilla de ahí había algo. Voy a regresar. Espérate, espérate, espérate. Es que tengo en el radar uno enfrente de ahí. No voy a poder salir, güey. Están tapando la pinche salida. Mames, ya no tengo vidas, güey. Literal, si muero ya... Ahí te dije. Güey, hay algo en la esquina, güey. Deja, 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 güey. Creo que me la voy a jugar para leerla. Ok. Primero que nada voy a leer la nota, güey. Porque puede quedar algo importante. ¿Ya encontraste acá, güey? Andan rápido, reviste. Es que está aquí la puerta. Ok. ¿Y dónde vas, master? ¿Yo? ¿Y la nota? ¿Y la nota? Está acá en el cuerpo, güey. No es la nota esa que dices. Digo, no es esa nota ahí. Es otra. Pero no hay nada, güey. No hay nada aquí. Aquí hay como cinco güeyes. Sí hay un chingo de montos, güey. Pero tengo que ver esa nota en el pedo si me muero. Yo ni siquiera sé el radar a la vez. Ya voy a llegar. Mucha suerte. Es un código. Es un código. Triángulo, square, circle, pentagon. Triángulo, square, circle, pentagon. Triángulo, square, circle, pentagon. Triángulo, 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 triángulo. Triángulo, square, circle, pentagon. No sé para qué sea, pero ese es el código. No sé para qué sea, güey. Apúrense, pinche almendra. Cuenta, güey. No sé cómo pasa esta madre. Y sin radar el vato. Yo no estoy sin radar, güey. Caminando derecho. Ey, dice que tenemos tres vidas de 10. Sé que nos quedan tres vidas. No mames, cuando se mueran. A mí ya no me quedan cero, güey. A mí ya no me quedan cero. ¿Te quedan cero? Sí, güey. Pinche Brian, no mames. Si te mueres ya en este, ya valiste. Sí, güey. No mames, güey. Vamos a seguir al matar, ¿no? Güey, usa tu pinche radar. Usa tu radar, usa tu radar, güey. Creo que nos salen diferentes. Ya me morí otra vez, güey. No chingues. No, me voy a morir otra vez. ¿Qué cosa? Estás usando tu radar. Córrele, güey. Tú córrele, así es. No mames. Ay, no mames. Es que no se puede correr, güey. Es una mamada. No mames, no. Me está encerrando. Aquí está la escalera. Aquí está la escalera. Aquí está la escalera. Creo que el chiste es dar las vueltas bien bruscas. Tú no pienses nada. Agárrala. ¡A huevo! ¡Madre, so puta madre! Yo creo que no la voy a hacer, güey. ¡Eh, güey! ¡Qué hinchera de andar con el fundillo a la mano, a la bestia! Ay, me creo que me queda una vida. No, mam. No te quedan dos porque también el cero cuenta, ¿no? Sí. Hice uno de esos. Ok. Dale, güey. Tú no la pides tampoco, güey. No mires el radar porque si pides mucho te van a matar, güey. Pues es que ahorita me quise venir lo más rápido que podía, güey. De todas maneras, me chingó. Brian, ¿tú usaste el radar? Sí, güey, pero... Pero no le hiciste tanto caso, ¿verdad? Ajá. Mientras no haya gas y nada. Simón, no más pásale, sí, güey. Se vino derechito el Brian por aquí, por donde está la escalera. No lo mataron. Verga, vamos a regresar. Me taparon el camino todos. A la verga, que hay muchísimos aquí enfrente, ¿eh? Se vienen las manos. Tengo miedo, amigos. ¿Dónde estás? Usando el radar, güey. Para oír de ellos. Por acá, ven. ¿A dónde vamos? Espérame, espérame, espérame. Es que todos están de ese lado. Ay, me acabo de mirar. Yo voy a hacer por aquí, güey. Sí, güey. Tú nomás date, güey. Ya no tienes de onda. Aquí está la escalera. Ah, no, 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 no. Olvídalo, velo. Aquí se miran las manos, güey. Watch out, Brian. Simón, simón. Pinches monitos, güey. Acá, montarrón, macarrón. Acá, montarrón. A ver, déjala, déjala. Se prendió la luz, se prendió la luz. Hay que luzar, güey, también para salir el paro, güey. Porque se viene abajo del agua. Ok. Espérate, espérate, espérate. Ok. Date, güey. Ahí está enfrente, ahí está enfrente uno, eh. No, justo ahí. Ok. Dale, macarrón. ¿De qué macarrón? Sí, creo que sí lao, creo que sí lao. Creo que sí lao, sí, sí, sí lao, sí lao, sí lao. Por favor, güey. No, 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 no. ¡No me duele! Me cague los cantones, ahora sí, cabrón. Esto voy a la bien cagada, güey. A la verga. Ay, no, me... No me morí, güey. Los vecinos. No me morí de pura chiripa, a la vez. Aquí hay algo abajo, aquí hay algo abajo. Ok. ¿Tiene figuras del orquivista ahorita de los códigos, güey? Los anoté, los anoté. ¿Qué hay abajo, nada? Nada. Ay, güey, ni me quedo, ni me quedé. ¿Nos quitamos los de estos radioactivos ya, no? Uh, Magalón, ¿tú tienes una tarjeta roja, no? No... Acuérdate que dijiste que te encontraste una tarjeta roja o alguien... Era... no, wey... No... Ah, es que la tiraste... No, no se puede tirar porque agarras todo... No, tú me... Yo no me tenía el azul... No, te dije que no era roja, te dije, no es roja, es azul... Es azul... Entonces... Yo creo que tenemos que... A lo mejor ahí estaba en el río, wey... Yo tengo el código, yo tengo el código, pero... Aquí dice que ocupas la pinche tarjeta roja... ¿Acá abajo no tendrá algo que ver? A ver... Sí, pues... Por algo está... Ah, cabrón... Dice A, nada más... K... Dice A, K... Esto es lo que hice, creo... Ah, no... Sí hice un código, eh... Dice A, K, J, Q... A, K, J, Q... Pero quién sabe para qué se usa esa madre... Es otro pedo... Vemos en las orillas a ver si se ve algo... A, K, J, Q... Afuera... Y creo que ahí ya se ve algo, wey... Espera, ¿A poco no te pasa nada? En la orilla creo que no... Tiene que haber algo, wey... Aquí en las orillas de seguro... Wey, es que no tiene sentido que no, wey... Sí... Que... Creo que tú tienes más vías, ¿verdad? Te la vas a tener que jugar a tu, cabrón... Ya vi que con el radar... Sí, sí te hace un parote, wey... No, no te vayas de derecho, sí... Si las ves cerca en el radar... Están más cerca de lo que se ve en el radar... Así que... Gira brusco... Hacia el lado opuesto... Esto es lo que te puedo decir... Pero... A ver... Tenemos dos códigos... Uno de letras y otro de figuras... Y necesitamos una tarjeta roja... Es todo lo que sabemos... Pues aquí hay uno... Uy, cabrón... Aquí hay uno... No hay botones... Güey, pero el pedo es donde encontrar la puta tarjeta roja, wey... Ha de estar por ahí en el río, wey... En la alberca... ¿Ustedes la tiran en el cimentario? No, wey... Pues si no nos hubiera dejado interactuar con ella... ¿Y cómo la encontraste? ¿Qué cosa? El cuerpo, wey... Ahí hay un cuerpo... Sí, hay un cuerpo allá... Había una nota que fue el código que me dio, wey... Es todo lo que alcancé a ver... A ver, chingue su madre, wey... Usa tu radar... No, no te la... Fue pura suerte, wey... No te la puedes jugar así... No, no... Lo hice para... Para poder irme por todos lados... Puedes irme por todos lados... Ah, ok... Busca las orillas, busca las orillas, wey... Busca las orillas... Dos milico, wey... Ok... Aquí hay una notita, pero... Yo creo que ya la checaste, tú... Ah, ok... Sí, la nota es la que me dice... La que me dijo el pinche código ese de... Del círculo, no sé qué verga... Ok, entonces... En la alberca no había nada... En la... En la anterior... Donde estaba el cable... Fíjate... A lo mejor pasamos muy rápido y nos dimos cuenta... Ok... La puerta ya está donde está... Pero... No he visto ninguna tarjeta roja... La tarjeta roja, wey... Es la que tenemos que agarrar... Ay, wey... Tengo la tarjeta roja... En la alberca... No hay niña... 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 Se escucha latir el perro, se me va fuerte. Se escuchan las alcantarillas. Espera, no se nos brinca el perro, wey. Vamos a mí, no, wey. Que te brinca. Que tú todavía tienes vida, wey. Yo, verga. No, yo te tengo al loriento, verga, wey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te brinca? I will. Si piensa re... Güey, que horas hay acá, van a ser las 2 Justo van a ser las 2 No quiero dejar de decirme porque casi lo acabamos, siento No, 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 no No, 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 no ¡Dale pinche! ¡Qué vi! ¡No mames! ¿Quién te comió? Si, güey ¡Más ve como se lo comió otra vez! No sé dónde está Güey, pero es que no encontré la... No sé dónde está la pinche tarjeta roja, güey La estoy buscando todos lados, güey Y si vas y lees la nota, a ver si dice algo Porque yo no leí todo por leerla en la carrera Ah, o sea, revivo y voy a leer la tarjeta. Simón. Verga, hombre. Tengo cuatro videos, tengo cuatro videos. Ten cuidado, güey. No tienes aquí nadie cerca, güey. No tiene nada cerca aquí. Si avanzas aquí a tu izquierda... Aguas, aguas. Corre, corre, corre. Uy, uy, uy. Ok. Esa puta tarjeta roja, güey. Mi mierda. ¿Tienes más? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias. Gracias. ¿Tendrías algo? ¿Como vas? ¿Han? ¿Encuentraste algo? No. Ah. ¿Encuentraste algo? Siento que la tarjeta roja Nos la pasamos Es que como nos la pudimos haber pasado Es que siento que lo de las Las compus En lo de las compus siento que nos saltamos muchas cosas Si verdad Siento que nomás fuimos directo Por los códigos y fuga Si tiene sentido pero no mames No wey Esa alcantarilla está rara ¿Cuál es el hoyo que está en medio? Si pero no nos dice nada No podemos interactuar Esta dices No se puede interactuar Ni nada Al menos por ahora no nos deja interactuar Como es esta ahí No mames Alcantarilla Ay cabrón Porque alguien dijo alcantarilla y se empezó a mover El perro Ay cabrón anda muy cerca Pero es que no hay Ah no si Hay un pasadizo para allá wey Kevin Los botones ¿Cuáles botones? Se nos olvidó presionar los botones Donde estaban los de los gorritos de fiesta Cuando prendimos la luz Puta madre Aquí hay una reja que probablemente se abriría con esos botones Y para allá hay un pasadizo Si te hacemos por aquí Oren se ve que hay un pasadizo Ay no Si es cierto wey Se nos olvidó eso De que tomos Se nos debió de quedar algo atrás wey Si o si Si se nos quedó algo atrás wey Dele Puta madre Madre Todo la culpa del Jaime Ay no seas mamón Que tan cerca estábamos de pasarlo Que ya no le vas a intentar que no vas a ver todas tus vidas para intentarlo Ah si man Te quedan dos tres vidas no me imagino Si me quedan dos vidas Si sabe donde está la luz ya con eso wey Nomás prende la luz y busca el cuarto ese de los gorritos Le aprieta y te decimos si se abre Si no se abre pues ya nos vamos a dormir a la verga Que te parece Si se te acaban las vidas O si se te acaban las vidas lógicamente wey Verga no creo que puedan tres vidas Yo creo que si Yo creo que Bueno es que quien sabe Yo digo con suerte si Con suerte si se puede Con que no No comentas un error así bien tonto De que Como el de la sonrisa De que te metías a los cuartos bien a lo loco Con eso ya lo creo Es que el Bren y el Bren no nos quedan vidas Así que si cruzamos por el río Ahí vamos a quedar A ver En lo que el Kevin hace eso Voy a ver El video de San Gabriel Aquí en el stream Me la voy a rifa por el equipo Inténtalo wey Tienes nuestra venición Ok 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 Muteo el juego Así que Bren si sale el perro Me avísase Que mon Eso se acaba de escuchar Pero al que se fue Ok Ok Según me pasaste El link Pero a ver Deja ponerme mi intermisión Porque me quiero quedar Mis mensajes de Facebook A ver Veamos Ah mi Dios que lo fríos Ok Y pase Bueno wey A ver Quiero ver esto Que no sé si estoy viendo ya el Ah no ya no estás en el stream Te amas Te doy lo que te doy Una hora Y este hermano Se pasa de ver con sus videos Bueno pero se ve bonito Se ve que se le he hecho ganas Ah creí que Es que me salían cero viewers Y que no salían Ver que está bien largo el video Media hora te lo paso wey Esta vez es un documental Si no se la pasa Si no habla Vamos a hacer un montaje De una hora Y la opinión Si es un documental Te la paso Lo acepto Lo acepto Si pero tiene que hablar Tiene que hablar Ahí estamos No mames Ahí estamos nosotros wey Si es un documental Ah entonces le había quedado perro wey Si quedaba un documental El batón mejoraba Me acuerdo que yo lo vi como el 2018 2019 Y sus videos estaban bien chafas wey Sin ofender al men Pero ahorita Se nota que si tomo Más la dirección Porque obviamente cuando Te metes en un arte Hay muchas ramas Como yo por ejemplo Me fui más a la rama De lo más artístico No tanto documental Si estuve un tiempo En lo de documental Pero no se No es lo mio Y últimamente me fui más a lo abstracto Y este men si se nota que se fue full A lo tipo casi de noticias El vato Ha de trabajar en algo de noticias O ha de querer trabajar Y si no Debería Porque se nota que si se le da bien Si wey Si wey Parecemos dos veces O tres Lo hice todo Te acordaría como para dejarla ahí en la tele Y estarlo viendo así No mames Wey si me veía bien jodido ese día Que me rebuenza Wey fue el día que llegué a suma La Gaby La Gaby Ah también salió tu pichel Creí que ese día Todavía no habías llegado O sea No de ese día Sino de que a esa hora Todavía no habías llegado Es que te digo que ese día Estaba bien Mías No pero no sé si tú Tú andabas muerto Igual que yo wey Sé yo no dormí Dormí como dos horas nomás Andaba muertísimo ese día Por eso es que si me veía bien muerto A la bestia Fuck Si me veo bien muerto De los ojos Los de con a ella Hijo de la venita Hijo de la venita Viva el señor de la misericordia Viva el señor de la misericordia Viva Gabriel del 2023 Después de dos años Tuvimos fiestas Y volver a venir al pueblo Volver a estar aquí Es una alegría Me recuerda Me voy al infierno wey Pero Me recuerda ¿Se acuerdan de la película de los huevos? La de La de dos huevos O no sé cuántos huevos Y un pollo o algo así O sea lo veo Y me recuerda A algún personaje De esa película Y no sé a cuál wey Pero me recuerda A uno de esos huevos De la película de huevos O sea el ven es a todo dar Pero no sé por qué me recuerda Su energía Como es Si no ofender wey No lo quiero ofender Porque me cayó bien wey Pero su energía Como que su vibra Me recuerda A un personaje De esa película de los huevos Pero no sé cuál wey Pero Me recuerda también Al Jean Más o menos O sea tiene Como que su Sí o sea Como que su mismo estilo Enorme Enorme es la alegría De ver a tus familiares Amigos Primos Tíos Aquí en el pueblo Creo yo Después de La pared de mi abuela Que tuve Cuando se grabó Este video Hace tres semanas Porque te pones Este rollo Aquí hablando De la película de huevos Y me dices Que perdié A tu abuela Hace tres semanas Hermano Y no Las personas que están Y también las personas Que ya no están Me arrepiento De haberte llamado huevo Perdón Perdón Que a veces En estas fechas Íbamos a su casa Y ahí comíamos Hacían Pues muchas Grandes comidas Y son cosas Que a veces Uno no se va dando cuenta Hasta que uno Va perdiendo A los familiares Va perdiendo A esos seres queridos Que hoy en día No están Este video Lo hago Dedicado a todos ellos A todos ellos Que nos inculcaron El amor al pueblo Las tradiciones El venir Simplemente El venir Al rancho Al pueblo A donde no hay nada A veces que hacer Cuando no son las fiestas O cuando es en Semana Santa Es en vacaciones Es en Año Nuevo Es en Navidad Y el hecho de estar aquí Ya es una gran alegría Que deberíamos de tener Cada uno Por el hecho De poder volver A contemplar una peregrinación Estar en la plaza Ver un castillo Todo ese tipo de cosas Que es lo que hacen único O únicas Las fiestas Para mí de aquí Y hablando ya un poco más En lo personal Siempre me Recordaré de ti Abuela No Cabo Si me reñabas Si me llegaba tarde Las fiestas O si llegaba Allá del alba Y todavía no me había levantado Ah pero anoche cabrón Que sabe qué Hablaba De que Te desvelabas Por hacernos un menudo Un pozole Para el día siguiente A veces no quiso pensar Y reflexionar No era año nuevo No era realidad Para mi abuela Que ahorita no Que miedo Que miedo Que miedo Que Es que no está Dijito el stream Que No me quiero reír Porque lo conozco En persona O está muteando el stream No Si voy a escuchar El stream ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó güey? Háblame del juego Háblame del juego Háblame del juego ¿Pero qué pasó? Háblame del juego Es que A ver Voy a intentar hablar Voy a intentar contarte Sin Sin faltar el respeto A este men ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por favor No me quedo al infierno No me quedo al infierno ¿Qué pasó? Oye ches Estamos viendo ahorita En lo que es eso Un video De un men Que conocimos Ahí en San Gabriel Que me cayó Muy bien güey Pero O sea Se juntó con nosotros Porque vimos que estaba grabando Le dijimos Eh grábanos Y la verga Y si nos puso en el video Y todo Y luego puso su cámara Ahorita en el video Y se puso a hablar Y no sé qué tanto Y antes de que dijera Nada güey Yo pauso el video Y dije Dije No sé por qué Este men me recuerda A un huevo De la película De huevos y un pollo Mira el stream Mira el stream A ver Para mí A ver Ah no mames Ajá Dime un segundo Dije Dije que me recordaba A un huevo Y luego el men Tres segundos Después de que digo eso Le pongo play Y dice Y este video es Enhorabu Aquí 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 wey Aquí wey ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo el stream? ¡Sí, güey! Me voy a mutear, me voy a poner play para que escuches lo que dice, güey. Únicas las fiestas para mí de aquí. Y hablando ya un poco más en lo personal, siempre me... ...de acordaré de ti, abuela. Que me regañabas cuando llegaba tarde las fiestas, o si llegaba ya del alba y todavía no me había levantado. ¡Ah, pero anoche, cabrón, que sabe qué, bla, bla! De que te desvelabas por hacernos un menudo, un pozole para el día siguiente. A veces me puse a pensar y a reflexionar. ¡Ya, por favor, ya basta! Ya basta. ¡Ay, cabrón, dejar de poner play y continuar! No era un año nuevo, no era Navidad para mi abuela. Para mis abuelos. Para mis abuelos eran las fiestas del pueblo que sus hijos... ¿Qué viene tu mierda? ¡A la verga! ¿Qué, güey? ¿Estás bien, güey? A ver, a ver. Si escuchaste lo que dijo, si escuchaste lo que dijo en el stream. ¡He's cooking! ¡He's cooking! Si estuvieran aquí presentes, yo creo que esa era realmente la alegría de mis abuelos. Ver a sus hijos aquí en las fiestas, con los parientes conviviendo. Hoy que ya no están, me toca compartir eso con mis papás y con mis hermanos. Nos toca estar aquí en las fiestas. Es una... dicha, para mí, el ser de aquí. Y yo creo que platicando con muchas personas estos días en las fiestas, hemos llegado como a esa misma conclusión de que cuando la persona ya no está y tú vienes viniendo al pueblo, siempre la vas a recordar. Siempre estará en tu corazón. Yo sé que tienes a algún familiar, a un ser querido, que lo perdiste y era aquí en San Gabriel. Y creo yo, pues que estos son las fiestas para mí. El rendirle ese tributo a mis abuelos que hoy en día no están. ¡Oh! ¡Qué bebé de ti, güey, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está el macarrón? Ahorita salimos, güey, pero... ¡Es otro, es otro, es otro! ...primeras fiestas como... ...de tener cada uno por el hecho de poder volver a contemplar una peregrinación, estar en la plaza... ¡Ah, no, ¿es esto que también puso ese? ...ver un castillo... ...todo ese tipo de... ¡Oh! Este no es, es este de acá atrás. ...verga, para encontrarlo, va a ser un pedo. Pone muchísimos clips en el menú. ¡Gracias! ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Ah, no! ¡Ahí estamos nosotros! ¡Viva! ¡Viva el Ogieles de la Misericordia! ¡Güey! ¡Estaba bien muerto, güey! ¡No había dormido nada! La Gaby, wey La Gaby Ya, 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 hay que borrarlos de todos De los que estarán aquí, wey Trae el cuarto, trae el cuarto ¿Te moriste, Kevin? No ¿Qué pasó? Tenemos un problema mayúsculo A ver Pero mayúsculo ¿Pero qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Están listos para saber? Dime, wey Ya, por favor Cambenme, tengo que ya no me quiero reír ¿En honor? ¿Qué? Ay, wey Ah, ok No se puede hacer esto solo, wey Pero hay los botones No, ya, es lo que no lo hicimos, wey Hay tres botones, wey ¿Pero no los puedes presionar todos así, pum, pum, pum? No, es lo que trate Cada uno lo tienes que presionar al mismo tiempo, wey Y se activa Pero Es lo que pasa, wey ¿Quieres intentarlo? Ya lo dejamos Wey, yo lo pasé a la primera, wey Ahorita, ahorita Al regresar Lo hice a la primera, wey Nomás tienes que mirar bien el desti Y ya No te matan, wey Está bien pelada Ya si se mueren, pues ya, wey Ya, ya vamos Y miramos lo que Le miramos en YouTube De lo que Lo que nos faltó Y ya La chingada Bueno, sí, cierto A ver ¿Lo quieres intentar, wey? Pues intenten, wey No te matan Pero, wey Pero, wey Miren Bien enfermamente Espérate, ponte el traje radioactivo Ponte el traje radioactivo Acuérdate Ahí está la puta mano Tenemos uno enfrente Tenemos uno enfrente ¿Cuántos días tienes tu macarrón? Una Espérame, espérame Ok Ok, Brian No te voy a poder guiar Tu vete solo con tu pinche rodar Puta madre Ah, me quedó una vida Es la última, última, última Brian, cuando mires Que el puntito que se está acercando Para, wey Y vete para atrás Y luego déjate y se actualice Pero si tú no te mueves Ellos no se mueven No, no se mueven Se actualiza Y luego ya puedes Y luego ya te pongo ¿Seguro? No more lives, me dice Hijo de su puta madre Y te regresa hasta atrás, wey Así que no te mueves No te muevas No te muevas Seguro que no te atacan Si tú no te mueves No, no te atacas No te atacas A mí no me atacaron Wey Voy a confiar en ti, wey Esta es la última oportunidad Hijo de su puta madre Voy detrás del tiburin Sí, sí, sí Así vas bien Vamos, claro Si pueden, si pueden Aquí vale pito Aquí vale el pito Aquí vale el pito Aquí vale el pito Ya, vale Ya Te juro que sí lo intenté, wey Pero justo cuando pausé Justo cuando paré, más bien ¿Y ahora qué? A ver, ponle expectate Sí, ya lo puse a expectar Pues igual es como estar en fantasma Pero ya no puede revivir, creo Brian ¿Tú sí llegaste? Sí, el Brian sí la hizo, creo Pues cálale entre los dos Wey, creo que esa madre fue mi debilidad De la pinche agua Me moriré muchas veces A ver, yo les ayudo a Si sirve con los tres ya chingamos Ya mejor vámonos A ver, déjate a ver si hay alguien Enfrente de Brian Pa' tu lado derecho no hay nadie Pero no sé si se aparece el lado Para donde tienes que ir Brian, ¿andás? Se escuchan unas pisadas Bien, bueno, se escuchan lo de concha Su madre Sí, cuando estás muerto Sí te sale el mono Sí Porque no lo veo Y se escuchan unas pisadas Bien cerquitas de mí No, pues si se escucha cerca Es por detrás Está ahí ¿Tómate algo? Ah, ¿eres tú de aquí? Sí, mi sombra ¿Se sale a ti? ¿El monstruo o no? No me sale ¿Está aquí? Sí Oh, no me sale el monstruo Está cerca del Kevin Puede pasar El monstruo está cerca del Kevin Sí A lo que él dice Porque yo no lo veo Ay, ya lo encontré Sí, sí, sí Aquí está enfrente mío ¿Ya te vio, ah? Ojalá, a ver Envergüece se metió a mí Como un palocker Efectivamente Me vio el maldito Quien se Ay, tal vez Cambiando Subiendo de nivel Eh, revivimos O nos dan vidas Ah, mejor Espero ¿Vayan? Aguanta, aguanta Tengo el pinche bicho aquí ¿Tienes pastillas? Vale Es que se frenenía No más Ah, ok Sí, sí, sí Creo que sí tengo Suficientes Oh, pobre A ver A ver, ya sal Aquí Vente, vente Ya te vi Córale, córale, córale Córale, córale Para esto hay el daje Que deberías quitártelo Vale, madre Vale, madre ¿Te mató? Ya me va a matar Si te metes al cuarto Creo que no te hace nada Al cuarto de los globos No, estoy en rojo Estoy en rojo Estoy en rojo Tengo que ir pastillas Sin embargo Voy a medir de un ataque Tengo que ir pastillas ¿Quién es o me voy En retroverguiza? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Es por donde están las pantallas Ahí es donde están las computadoras Es la primera puerta Hay un botón, güey Aquí hay un botón, aquí hay un botón Ok, ahí voy, ahí voy Hay que presionarlo Aquí está, güey ¿Dónde estás? Ok, presiona ese botón Vale, va Una Dos Dos Tres, ahí viene Oh Ok Ahí viene, ahí viene, ahí viene Este cabrón Let's play Pop them all or die Eh, explota los globos Explota los globos Ah, cabrón Oh No, valió pito Ahí está Explótalo Explótalo Como en el line-lap Chingueso Entonces se pudo con dos Sí, con dos se pudo Porque ya estás muerto Cuidado con el mono De los globos, eh Dice que aparecen cosas de fiesta Cuando él está cerca Sí, pues Dice Juguemos Explótanlos todos O muere Así que explótenlos No mames Que Pinche Y él Oh, Brian No, valió padre Valió Valió ¿Qué? Eh, me das una pastilla Ay, cabrón Paro Toma, toma, toma Toma, toma Uy, a huevo Un, 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 un Tienen tiempo No les cambian mucho Sí, ya Y el Ren ya fue, ¿verdad? Ya pudo, tío Ya fui yo también, güey Puta madre A la virgen Hasta hoy ya tengo Tres Como dos, ¿no? Ah Eres la esperanza de toda la humanidad Que Esa puta madre Ay No mames, güey Pero uno con todos estos putos globos Me van a matar, güey A lo mejor te dan más tiempo, ¿no? No, no, no No, ya escuché Se está moviendo bien, Rafa No, Kevin Oh No voy a morir Los puedes esquivar Oh Tienes sentido Tienes sentido ¿Qué? ¿Ya he estado? Se borró lo de la pared que decía Ah, no Let's play Find your gift Acá, Kevin Párate aquí ¿Dónde? No estoy yo Oh Me buggeé Me buggeé Así que te puedo ayudar Te puedo ayudar Me buggeé Justo en la línea Me buggeé Justo en la línea Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Ok, ya lo vi Kevin, 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 Kevin Wacha Te vas a ir Tienes que regresarte Tienes que regresarte Por donde dice Let's play Es para otro lado Eh Vete por Por la primera entrada A la derecha Ahí Ahí a la derecha No, no Atrás, atrás, atrás Es Samera Ahí Derecho Derecho Todo derecho Todo derecho Y a la right Right, right, right First right Ok Espérame Es que ya no puedo Deberías ir tu primera derecha Y luego a la derecha Y ahí globos Creo que te pasaste No sé ¿Había globos? No Eh Si te pasaste Agua Es que hay un globo Va por ti Va por ti, Kevin ¿Te mató? Sí, me ha matado Ok Esto es Esto es más difícil De lo que pensaba Es que si sigues Donde te dije No está muy difícil Brian, tú que estás Este, vio Ponte donde está Let's play Para ver si Ok, ya voy a Ya voy a subir Wacha, ¿sabes qué? Voy a mirar Donde está el regalo Y Wacha Mete en la primera Y a la primera derecha ¿Hay una ¿Hay entrada o no? A ver, mira No, hay una pared Hay una pared Hay pared Aquí No, hay pared Hay pared Están los cortos Así que A ver Verga Aquí se metió El Kevin Oh, ya vi que está No, no está cerrado Sí, es ahí A la derecha Ok, vayanse Aprendiendo El lugar Para ir Para ir Pues que yo Estoy bugeado Bueno Sí, me voy a mover Pero estoy 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 como en un exploit Me quedé Entre en las paredes ¿A dónde están los Monos estos? A los globos ¿No? Me imagino Dice Encuentra tu regalo Pero yo no veo Ningún regalo A ver Voy a explorar Todo el pinche laberinto A ver A lo mejor No te salen A lo mejor No nos salen A lo mejor Como el monstruo A mí no me salía Nomás me salía El globito Flotando Ah, ya, ya Encontré la puerta Ok Yo voy a entrar Ok Estoy mirando al globo O sea, el malo Bueno, voy a intentar Porque no veo Tu nombre Oh, se movió Cuarto vida, Kevin Creo que lo puedo esquivar Si me pongo en la oscuridad A la mejor No me pide Se quedó En este cuarto De acá No, pues Ya se me voy a olvidar Uy, no A mí no me sale Tal regalo Ya caminé Casi por todo El laderinto Y no me sale Ningún regalito Está el otro lado De la pared Que viene Voltea para arriba A la derecha Y si me ves Atrás de ti Atrás de ti No, más atrás Más atrás Yo no puedo ir Más atrás No, no, que voltees para atrás Arriba Ahí, derecho, arriba A la derecha Right ¿Me ves? Se fue, se fue ¿Me ves arriba de la pared? No Ok Bueno, sí No está cerca de ti No está cerca de ti Hasta eso Se está regresando Se está regresando Oh, si me quedó Un oscuridad de acá Así no me puede No me puede agarrar aquí Yo la neta no Está por el medio Está por el medio Ahorita va para donde dice Let's play Por ahí va Cuidado que viene Está cerca de ti Ok Puto regalo, wey Ahí viene Te lo vas a encontrar Rezate, rezate Rezate Eh, me regresé Estoy aquí en la oscuridad Va hacia en medio Va hacia la esquina Donde estás Donde tú estás Se está yendo para la otra esquina De arriba ¿Ya puedo salir? Sí, ya puede salir Pues en la mesa Me dice Guess ¿Eso no importará? Sí Creo que A lo mejor tengo que ir A la mesa del pastel Para mi regalo ¿No? Sí El perro Anda por aquí O no, más se escuchó Oh Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Corre, que me Ya volví, venga ¿Te quedan vidas? Sí, sí, tengo No, más Puedo volar, wey Yo ni en cuenta No, mames No se vuela, wey No, no Es que yo me buggeé No es volar Necesariamente estoy flotando Está un regalo No, es que A mí no me aparecen Las cosas como Vivas, por así decir Los objetos Con los que puedas interactuar No me salen Como el pinche monstruo A mí no me sale No, más me sale El globito que está Que está agarrando Yo veo que debe ser ahí ¿No? En el Uy, te pones el gorrito ¿No crees que te ayude? Ya lo traes puesto Ya lo tengo No, wey Ya vi todo el aviento Y no hay ningún regalo Pero Pues es que a mí no me sale No te puedo decir Cuando te acerque Está cerca Está a tu derecha A tu izquierda Hasta ahora Atrás de ti No está tan cerca Pero está Hacia tu left Está Está de la otra esquina Está de la otra esquina ¿Dónde estás? No lo veo, eh No lo veo Ah, ok Vas a ti, vas a ti ¿Dónde estás? Está muy cerca, eh Creo que está muy cerca Sí que está muy cerca Sí que está muy cerca Está en la esquina Donde estaba escondido Antes de morir Está ahí ahorita Va Va para el medio Se quedó en una esquina Ahorita está en una esquina Antes de que te murieras Ahí estabas tú No sale como eso Ya puedo salir, ¿verdad? Espérate Va para el medio Va para el medio Está en medio Literal Ahorita está en medio Está en la mesa Está en la mesa Ahora va para la esquina Donde dice Olvídalo Ya se regresó Va para el medio De nuevo O no No lo veo Creo que se me perdió Ah En medio De nuevo En medio Ahora está justo en la mesa Está literal Está en la mesa Estoy cerquita Yo de él No sé dónde estás No te veo No te encuentro Todavía no escondido Pero ahorita Sigue en medio Ahí te encontré Ok No Estás en el lado opuesto Estás full opuesto Ok Él literal Está en la otra esquina Lo encontraste Este regalo Se escuchó una ¿Encontraste un regalo? No Se está acercando Hacia ti La canción Esa me da Mucho de miedo a mí ¿Ya? Está en la mesa Está en la mesa Está en la mesa Creo que va hacia ti Solo que no sé dónde estás Está en el caballero El Brian Entonces ¿Salgo o no? Es que no sé dónde estás Estoy buscando Ahí tengo No 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 Está en Ve 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 Está al lado opuesto Creo que también tienes Al que le gusta comer gente No Ese yo no lo veo Ese yo no lo veo para nada Ah no Pues que lo estoy escuchando También Está justo En el cadáver Del Brian No te veo Está en la mesa Está cerca de ti Está cerca de ti Quien vete Vete Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Estás acorralado Se fue Se fue Pero vete de ahí Aprovecha para irte Porque estás acorralado Ahorita está como Por el medio Está más arriba Que en medio Que en medio El globo Ahora no siento bien Cerquitas Sí está cerca Sí está cerca Ahorita está en la mesa Está justo en la mesa Está en el cadáver de Brian Y va para donde dice Let's play Está justo donde dice Let's play ahora ¿Ya recorreciste Todo el aviento No hay nada Sí me encuentro El pinche regalo El pinche regalo El pinche regalo No te encuentro Y no sé dónde estás Pero sigue Más o menos Por el medio ¿Lo quieres ver en YouTube ¿Ya? Ah, perdón. ¿En YouTube? Sí, güey, me dio sueño, pero como quieras. El moreno me está parado. A ver, mira. ¿Qué? Tú mira en YouTube. No, pero es random. O sea, acuérdate que es random las cosas parecen random. Yo decía para ver el final. Igual si busco en YouTube, vas... Bueno, vamos a verlo, pendejo, que lo encuentro. ¡Oh! ¿Qué, ya? ¿Qué lo encontré? No sé dónde... Ah, está cerca de ti, más o menos. Creo que ya está aparecido, ¿eh? Ah, no. Sigue ahí. Está como a dos paredes de ti. Cuidado. Dime. Hacia dónde estás viendo. Está hacia dónde estás viendo ahorita. Para esa dirección, justo por allá. Entonces... A dos paredes. Ok. Entonces me voy a quedar aquí para pasar de cero. ¿Tienes que encontrar más regalos? No sé. No, me salió uno de uno. A lo mejor ahorita tienes que ir... No te veo, ¿eh? Y no lo veo a él. Ah. Él está en medio para arriba. Es que realmente creo que... ¿Qué vamos a casar ahora? No sé. No... Ve con los monos de en medio a lo mejor. Agua, es que va por ti. Revísate. Pa... Verga, está muy cerca. Está muy cerca. Se me perdió. Yo no lo veo. Ahí va, ahí va, ahí va. Que bien, que bien, que bien. Y... Lo bueno es que ya me quedaron más una vida, güey. Se intentó. Si me muero. Puedes intentar ir con los monos del medio, güey. No se me ocurra otra cosa, la neta. Pues ya si me muero, me morí. Y ya miramos YouTube y ya la verga. Pa... Aguitarnos de lo cerquita o cerquita que estábamos. Estábamos cerquitas, güey. La neta. Sí, no mames. Es verdad, esto... Fusilado ahí. Sí, sí, sí. Tóquense que ya... Le queda una vida aquí. Bueno. Ya para este ya. O menos que no encuentre la pinche fuerte ya. Al menos para que todos nos quedamos sin vidas. Y sean testigos de que no podíamos sobrevivir el pan. ¿Qué tal es esto? Ahora podemos intentar ya después, güey. Pues sí. Ya se conocemos cuatro. Sí, bueno. Pero ahí está el juego, está perrón, güey. Sí. No, no, ya lo encontré. Ok. Es la última vida. Espanas. No more lives. Que sea lo que Dios quiera. Me caga, su pincho resilla de pendejo. ¡Oh! Ay, no mames. ¿Qué? Van a violar ya, güey. Es que eran dos puertas. No me voy a dar por mentira. Me voy a ir como un titán. Macarrón. Yo. Me dices dónde está la mesa. Están los de party. A ver. ¿Dónde están mis cuerpos, güey? ¿Dónde están mis cuerpos, güey? ¿Dónde están mis cuerpos? Perdón, estás tú. Pero baja, te encuentro a ti y te digo. ¿Estás corriendo o estás escondido? Ah, ok. Está. Guacha. Vas a ir. Vas a primero salir a este cuartito a la derecha. Vas a ir derecho y luego izquierda y derecha. Sí, de hecho está al lado de ti, güey. En la pared de al lado. Guacha. Primero, voltea para tu izquierda un poquito. Ok. Vas a hacer right. Right. ¿Está al lado de mí el mono? Está en la mesa. Está justo en la mesa. Ok. Ya se fue. Ya se fue. Ok. Ok. Sigue ahí, sigue ahí. Left. O sea, da la vuelta esa... Da la vuelta por toda esa pared. Y luego right y llegas. Corre, corre. Right y llegas. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el mono. Ahí está la mesa. No, no, no. Aprovecha. No, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, para allá, ahí va, para allá. Regresa tú si quieres. Sí, 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 ahí va. Regresate, regresate. Ok, ya está donde está la mesa. Ahí está la mesa, ahí está la mesa. Es que son... Es uno de dos. Ok, ya se está yendo. Aguanta. Dime cuando se vaya por completo para correr. Correr nada. No, todavía no. Pues... Puedes calarle, porque tendré que rodear, tendré que rodear. Dale, dale, dale. ¿Ya fue? Aguanta, no. No, 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 ya está regresando. Ay, pinche mono campero. De seguro ahí está la pinche regalo, güey. Sí, es muy probable. Ahorita está en la mesa. ¿Qué casualidad que está en la mesa nada más? Yo te aviso cuando ya se esté yendo para que vayas. Aguanta. Ahorita que se acerra. Va por ti, va por ti. ¿Qué? Va por ti. Está muy cerca. Está en la pared de al lado. ¿Puedes atravesar paredes? Ah, no, verga. Pasó al lado de ti. Está enfrente de ti, güey. No salgas. Ah, verga. Ok. Ok, ya se está yendo. Aguanta. Deja que se vaya un poco más lejos. Ah, verga. Se va y regresa el hijo. Aguas, aguas, aguas. Está pasando enfrente de ti. Y si se atraviesa frente, mueres. Si se atraviesa frente, mueres. Está atrás de ti. Está literal atrás de ti. Si vieras mi estrés, te cagas de ruido. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Espérate, espérate. Espérate. Ah, es que como que circula. Cárale, güey. Date, 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 date. Ya te digo si va para allá. Date, 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 date. Ya lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo. ¿Qué estás ahí? No hay nada. ¿No? No hay nada, no hay regalo. Ok. Ni pedo, ya, güey. Si me matan, me matan. Agarra, pues. No, como si te llegue a Yanza. Pues sí, la gente está ahí. Ahorita está donde dice Let's Play. Ok. Pero se puso una canción, no sé si eso se va a... En cuanto me mate, voy a cerrar el juego ya, güey. Vamos a ir a YouTube. Sí, güey. Está en la mesa, está en la mesa. No te veo, eh. Así que no sé decirte bien. ¿Dónde estás? Oh, fuck. Ni pedo. No one is alive. No lo intentamos, güey. Vamos bien lejos, la neta. Sí, le intentamos. La neta ya, güey. A ver. Te la admito para ver hasta dónde. No one te va a entrar junto a... A ver. A ver. No, no te estoy en Discord. No, no te estoy en Discord. No, no te voy a entrar junto a la misma. Uy, cheluda. Oh, pero esa equivocación, güey. ¿Qué nos pasó? Ah, no hay pedo. A ver. ¿Cómo se llama? Inside the Battle? Inside the Battle. Inside the Battle. Final level, ¿verdad? Sí, no. Final level. No sé si es el final. Yo creo que sí era. ¿Quién es? Güey, creo que sí faltaba mucho. A ver, walkthrough. Ponle ahí abajo, donde está la computadora. Y ahí, ahí, ahí. El level 3, güey. Ah, ese, ese. Level 3 hard. Ya estamos en el nivel difícil, eh. Ponle donde estábamos ya hasta allá, güey. Después del agua. Eso sí lo pasamos. A ver, ese es el agua. Eso es después, ¿no? Sí, eso ya, eso ya. Ponle que eso y lo brincamos, güey. Oh, mira. De hecho, hay, es como opcional. Si quieres, puedes hacerle de manera de que no lo invocas o no lo activas, pues. Y ese, güey, eso es lo que hizo. Ah, mira, ahí está el regalo. Son tres. ¿Quieres ver eso? ¿Y qué hizo él? Pues está abriendo los regalos, mira. Ahí se lo encontró. Quiero ver el final, güey. ¿Qué pasa? ¿Lo adelanto? Sí, sí, sí. Oh, mira, parece usado, güey. Final part, candles. Brought the candles out. It will be in the same order as the gifts were. Not location, but it will go one candle, then two, then three. Oh, no más, tienes que recordar de dónde estaban los regalos. Ah, no se borra. ¿Cómo? No se borra el juego. ¿Cómo? Bueno, empezamos, pero ya empezamos en el parque. Ah, bueno, pues para la próxima que juguemos vamos a estar bastante avanzados. A ver, ¿qué pasa entonces? Entonces, ¿quieres ver o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué de aquí juguemos, güey? Bueno, sí. ¿En el parking donde estaba el bicho de cerrojo? Ajá. Sí, cuando recién nos metemos. Ahí, deja de adelante. Apaga las velas, ok. Luego. Ahí. Pero ahí tienen la tarjeta ya, güey. Oh, no mames. Chavo, ¿qué está haciendo, güey? Ahí ya tiene la tarjeta. Sí, güey. Pero no sale. Bueno, no, como le dicen. Ya sabes dónde la agarró, ya sabes dónde la agarró. ¿Dónde? Se agarra en la mesa, güey. Ahorita también me sale. ¿En la mesa de los gatos de esos? Sí, no. Sí, donde están los globos. ¿Qué pasa esa madre? Ok. Y lo de ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Se regresó. Ya después de la puerta. Ah. Ah, cabrón. ¿Esa es otra puerta? Ah, no. Es una A. No. Está al revés para él, ¿no? Qué verga. Qué verga. Para nosotros primero fue una puerta normal y ya de ahí fue la puerta roja. ¿Está caminando al revés? Ah, no. Bueno, es... Ok, aquí ya va a llegar. Para él era... Bueno, el punto es, ya tenía su madre esa. Y le vale verga el hoyo. Nomás pasó. ¿Por qué lo dropeó? ¿Será que corres más rápido? Porque sí está corriendo bien rápido. Cuando otra vez andas a casa a lo mejor corres más rápido. Sí, güey. Fue ni siquiera ocupado para putarlo. ¿Dira? Le vale verga el perro. ¿Sabe cómo esquivarlo y todo? ¿Y ya? No mames. ¿Ganas o pasas de nivel nomás? Oh. Oh. Ya estábamos a nada, güey. El ideal nomás teníamos que... ...que abrir esa puerta... ...escapar del perro, encontrar la salida y ya. Ah, hijo de puta madre. Bet, es que está... No mames, güey. Ah, iba a ser la primera vez que acabara un juego sin verguía ni nada, güey. Ah, madre. Era todo lo que tenemos que hacer, güey. Pasar por esa pinche puerta, encontrar la avenida y ya, güey. ¿Todo? ¿Ya que vamos? Bueno, fue divertido, güey. La risa nos sentaron. Sí. La neta, güey. Básicamente, sí lo pasamos. Nomás nos faltó. La... Sí, güey. El laberinto. Pero no tuvimos la satisfacción de tener esa pantalla. Fuck, sí es cierto, güey. Si vamos a seguir esa, fuck. Qué gusto ir a dormir, yo te lo juro, cabrón. Si me atreve la madre. Va a ir, ni modo. Mi vez. Arrebatos, señor Guado. Sí, yo también, matos. Ya, vamos a salir para acabar el stream. Arrebatos. Buenas noches. Adiós, vaqueros. Ahí sí juegan mañana, avisan. Yo no sé si vayan a jugar, pero... ...avisan en caso de que sí vayan a jugar. Va a caerles. Arrebatos. Adiós. Buenas noches. Bueno. Ya, gracias por estar aquí, güey. La neta, me la pasé muy bien. Fuck, estuvo bien, perra, esa madre, la neta. A pesar de que no nos fuimos con la satisfacción, como dice Kevin. Juegas, la neta. Yo sí me la pasé muy bien. Estaba muy bien hecho, a pesar de que se nota que no tiene casi nada de presupuesto. Está... O sea, los fundamentos los tiene bien. Yo creo que por eso... Por eso está tan... Como que te atrapa, güey. O sea... No sé. No sé cómo describirlo, pero la neta es que yo lo disfruté mucho. Y pues sí. De modo, sin más que decir, yo me paso a retirar. Me imagino que ya te quedaste bien dormido ya él, pero de todas maneras. Buenas noches. Gracias a todos los que estuvieron aquí, que se pasaron a saludar. O no más pasaron al stream, porque sí vi que varia gente me mandó mensaje que se estaba streameando. Varia gente, fueron como dos o tres. Pero bueno, de todas maneras. Buenas noches. Yo me quedo en el carro. Nos vemos... No sé cuándo. Luego. Mañana a lo mejor. O hasta el próximo fin. Adiós. Oye, todo esto... Si me muteo, no se escucha la música. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Sí se escucha? No, ¿verdad? ¿Sí se escucha? ¿No ves qué música no se escucha? No, ¿verdad? ¿Sí se escucha? En todo el stream. ¿No ves qué música no se escucha? Porque yo hace rato lo mutié, qué pendejote. Bueno, ahora sí, creo que ya debería estar bien. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!